Maldito OS de mierda este, boludo, para que cuente todos mis secretos, para que cuente la clave del éxito. Pero no, fui más astuto, bro. La puta que me recontra parió, macho. Bueno, ahora no voy a tener que escuchar una mierda y voy a empezar directamente el streamity. Tampoco dije nada, igual, ¿no? Estaba robleando como un gordo virgo. Bueno, miren, volví un ratito al otro sitio. Tenemos que salvar al gomin. Miren, miren, te revesas. Mírame a los ojos que he caído preso En un agujero de tu corazón Tu hermana me va a chupar el huevo ¿Por qué dice Fargoz no lo cambió? ¿Qué te da? La cruz, pa, la cruz, pa. Eh, Pepe11, muchas gracias, bro. Compañero, ¿qué onda? Te escucho, te escucho, ¿qué onda? Hola, hola, no te escucho. ¿Me escuchás? Hola, hola, hola. Compañero, ¿me escuchás? Te escucho, te escucho, ¿qué onda? Sí, 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 sí. Ah, la mierda, tan picante. ¿Y eran los mismos que te robaron a vos? ¿Qué onda? Ah, la mierda. Ok, ¿y el otro? ¿Qué color tenían la máscara? Lo que, el otro tenía rojo. Lo que sí logré escuchar es que tenían visual. De mi sultán, los oficiales. Lo escuché por la radio del oficial. Claro, claro, claro. Que tenían radar de tu sultán en la policía, ¿eso dijeron? No, 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 que tenían visual, visual. Ah, ok, ok. Listo. Entonces, vamos a salir a casa. Nosotros estamos en tu casa, ya nos cambiamos. Estamos preparados para la casería. Listo, voy y me cambio la moto y listo. Voy para allá. ¿Venís para acá o vamos nosotros para ahí? What the fuck? Voy, voy, voy. Bueno, dale, dale. Concha de tu madre. ¿No lo volaste en otro número? No. Era hecho. Bueno. A ver, no importa, igual es negro. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué pasó? Me dijo que vino un policía a reportar ahí lo del sultán y le robaron al policía también. ¿Los mismos chabones? No, me dijo que tenían otra bandana. O sea, no sabes si son los mismos, pero está picante la estrés. Ah, la mierda. Siempre caminan flexing por la estrés de esta gente, loco. Ahora, siempre que salís, tenés que salir sin máscara y sin, por ejemplo, chaleco, nada. Pingui. No, encima se me bugaron. Y escucha, no, vení, 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 tranqui, vení, vení, vení. Escuchame, vení para acá. Ah, igual, tranqui, tranqui, que me la tengo que cambiar igual, así que. Bueno, eso siempre igual, viste, cuando ves, para sacar de las cosas, que no esté en azul. Claro. Siempre que te cambies. No tiene que estar en azul. Buah. Por eso, vení, vení, vení. Vení ahora que lo tenés. Que nada esté en azul y ahí cambiate. Que nada esté en azul, o sea, ¿me saco esto? O sea, que nada esté en azul. O sea, así como estoy. Claro. Perfectirijillo, a ver. Buah. No, 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 lo tenés en azul. No tiene que ver nada en azul. Por eso, así. No, bueno, no sé cómo lo estás viendo, pero... O sea, ahí cómo me veo. Buenas. No, no, yo te veo sin... Estás en cuero. Pero dejátelo puesto, eso me parece. O sea, no tiene que... No, nada en azul. Me refiero a... Hay alguien en la radio. ¿Cuándo qué? ¿A qué te referí? Espera. ¿Para qué hace en la radio este tipo, en 82? No, es 80.0. ¿No? Seguro vos no te lo ha salido bien. Ah, sí, sí. Seré yo. Mira, dime. Ya nos fuimos de ahí del conce, porque no había nadie, pero... Si están ustedes por ahí, joya, brother. Dale. Dale. Sí, yo te copio. Estamos acá. Trabajamos una cosa de cambiar. Dale, dale. Recién estábamos ahí con el salch y los estuvimos esperando como 40 minutos, pero... No llegaron. No, pasa que tuve... Un problema neuronal, eh. ¿Viste dónde te cambias? Bueno, ahí. No, no, perdón, perdón. Uh, no me la conté, Browston. Ok, ok. Ahí, ahora. ¿Qué, qué, qué? Viste, cuando te cambias o te pones a sacar algo, cuando te sacas la bandanita, cuando te querés sacar la remera, bueno, eso tiene que estar todo sin pintar. Y ahí te cambias, porque si no te pasa algo. Ah, acordate de mandarme un mensaje, así te puedo agendar... No entiendo tus palabras clave igual, brother. ¿Qué te iba a decir, compañero? Sí, sí. ¿Estás seguro que tengo tu número? Sí, te lo paché el otro día. Listo, ahí te mando. Anotame como F, no, como E, como Feje, Feje, Feje. Me salgo de esta radio, ¿no? Nos vemos. Mírame a los ojos que he caído, preaslo. En un augeado de agua, preaslo. Prendí re temprano, amigo. Sí, la verdad que sí. Pasa que estaba rico entre el pedo. Y dije, bueno, fue. ¿Atrás? Acá, acá. A la mierda, hijos de puta. Acá, acá, acá. Mere, dime, bro, dele. ¿Qué onda? ¿Quién fue el hijo de mi puta? Contala, ¿se fue? Uno de rojo. Se bajó de un Chester... ¿Un Chester es un auto o una moto? Un auto, un auto. Ah, ok, porque apenas Dijiste eso, nosotros vimos a dos Esmascarados rojos dando vueltas por el concept Y no salimos Y sí Después me estaban O sea, después me paró la policía Con mi otro auto y Nada, como que Le medio metí lo de que me robaron El auto y No me caché ni nada Y cuando estaba tomándome los datos Y demás, lo secuestraron a él Ah, lo secuestraron, no lo robaron Al poli, sí, sí, lo secuestraron ¿Qué poli era? ¿Lo conocías? No, un calvito Ok, ok, bueno, listo, vamos a la cacería Entonces vamos a ver qué onda Bueno, no a la cacería, pero vamos a buscar el autito Dale Hay que buscar Igual fleca, tienda, algo de eso ¿Por esos lados decís? Sí Ok Puta madre Y no va a poder guardar el auto con la modificación No O sea, va a tener que pagar otra vez Sí A no ser que lo encontremos O sea, si lo encontramos Si lo encontramos lo guardo y listo Perfecto Para no perder esas 13.000 dólares Boludo Yo voy a pasar por una tienda Cambiame el colorcito de la máscara Que le hago en un toque Igual si quieren acompáñenme Dale Eh, ¿qué vamos a hacer? O sea, que nos vamos a movilizar en moto Voy a la de la comisaría Y ustedes en auto si quieren, yo en moto O sea, por si pinta a secuestrar a alguien Esa casa de quién es? De Gomi, gente Esa casa de Gomi Gomi se había ido de vacaciones como cuatro días Y ahora Volvió Y estamos a TR Mírame a los ojos Que he caído Te sigo, patatuki Qué paja verme blanco Como siempre, boludo Poncha bien de la loda Ayer no aprendí stream, ¿no, gente? Ah, no, ayer no aprendí Ayer no aprendí porque hoy fui Me fui a grabar un tema Con el Big One Y llegué como a las Cuatro de la mañana Y me puse a rolear Pero no iba a prender a las cuatro de la mañana Ya tampoco había muchas cosas para hacer ¿Esta ves? Es la del Fleca A la de Mirá está la moto nuestra de antes Uh, mirá Está en los mismos autos de antes Sí, sí Arriba está el otro No, no, vamos a ir a la moto Vamos a ir a la moto Yo voy en moto por la duda Uh, igual tengo que ir al hospital, ¿eh? Vamos al hospital Voy al hospital Me saco la máscara acá Y voy Ya sé, un diamo One, two, three, four Uno, dos, tres Ah, no, you want me One, two, three, four Uno, dos, tres Ah, no, you want me No había mucho para hacer Terrible PKT al Dobby Es que Lo de Dobby, gente Bueno, para quien no sabe Ayer le hicimos PKT Fue pactado, ¿entendés? O sea, él lo sabía Tres días antes Y estaba de acuerdo Pero full O sea, él está en nuestro grupo de discos Lo habíamos planeado antes Y se lo tomó medio Inesperado Como se lo tomó Pero bueno Cada uno tiene su actitud Y cada uno se toma el juego De otra forma, no sé No creo que sea algo para Tomarse así Pero bueno Él mismo no nos gestió a nosotros Nada, porque o sea Literal era muy raro Si lo hacía Por el hecho este Que te digo Que ya lo habíamos dicho Desde antes Es más Lo único que queríamos Era que se olvide de la banda Pero no que se olvide De ranchar con nosotros Que sigan el conce Todo Pero bueno No sé qué pasó 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 No sé Y una guapos opción Sacala a Sánchez Para hacer la corta Uy, es verdad amigo La verdadera Sánchez ¿Por qué le hicimos PKT? Y le hicimos PKT A Dobby Porque el personaje de Dobby Porque el personaje de Dobby No es un personaje Para banda Y él lo sabía Es más El personaje de Dobby Es un personaje Como el primer Eddie O como Machete ¿Entendés? Tipo son personajes Que son demasiado buenos Porque son un cago de risa Pero cuando lo pones A hacer algo serio O sea, por ejemplo Yo con Eddie Imaginate yo Que soy recontra Era recontra antirrolero Y todo Y ahora que estoy tratando De rolear piola de banda No voy a andar diciendo Tantas boludeces De banda ¿Entendés? Tipo para que no nos tomen Como meme más que nada Porque pinta Ser una bandita piola Y nada Eso era nomás Es más Le dijimos que después Si se acoplaba mal Rolly Y se hacía otro personaje Podía entrar Todo Eso se lo dijimos por Discord Y nos dijo Que le parecía bien Todo Por eso nos pareció raro La reacción que tuvo Pero bueno La mejor con Doi Doi es alto capo Y su personaje también Está un cago de risa O sea Nada más que no era para banda Problema resolvido Diría Trueno Pero todo bien Boludo con el pibe El pibe es muy buena persona Mal Full Y no soy quien Para juzgar la actitud De cada uno I know you want me You know I want you I know you want me You know I want you Ya estaba afuera todo Problema resolvido Pa Que resuelto Ni resuelto O sea Imaginate si le hacíamos un CK No le hicimos un CK O sea Literalmente está todo igual Lo único que no se acuerda De la cruz Nada más Mira ese coquet fue el que secuestró Al poli ¿Ah sí? ¿Lo secuestramos de Cheto? Sí, sí Listo, vamos Para que me ponga más cara Listo, listo Secuéstrenlo, eh Yo estoy Espera, espera, espera ¿A dónde? ¿Qué lado? ¿Qué lado? Listo, lo va a correr Grosho, grosho, grosho Va por la brow shop Sí Tiro Como hacia la represa Vuelta no Vuelta no Estoy atrás de ustedes Uf, vuela Uy, ustedes vuelan también Hijos de puta Me recontrapasaron ¿Qué pasó? ¿El puente? No lo veo, boludo Está cierto ¿Me disparó? ¿Me disparó? A la mierda ¿Cómo te dispara de atrás? Vamos Listo, listo, listo Listo, listo Pollo, espollo, espollo A matar a ellos Porque no creo que se dejen secuestrar La idea principal es secuestrarlo Si levantan la mano no disparen Si no, bueno Pollo Listo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde? No lo veo yo No, fue de zinc Fue de zinc Uy, ya lo reprimos entonces ¿Cómo? Ah, perdón Se fue la mierda Creo que está por acá Uy, no, lo reprimos La puta madre Acá estoy siguiendo a uno No sé si es el mismo Pero lo sigo por la duda Está yendo para el hospital Puede ser el mismo, ¿eh? Sí, sí, es el mismo Está por el hospital, ¿eh? Sigo atrás yo Estoy atrás tuyo ¿Vos dónde estás, Gomi? Sí, sí, derecho al hospital La calle del hospital derecho La calle del hospital derecho Estoy atrás tuyo Va para la gasolina del norte Está en el garage antiguo En el de confiscado antiguo Por ahí derecho Paro, paro, paro Me dispara, me dispara, me dispara Me pinchó, ¿qué? Me pinchó las dos ruedas ¿Qué? What the fuck, amigo ¿Cómo dispara de atrás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya Toma, juego Uh, llego en helicóptero encima Poli Carpio, por la poli Estoy arreglando Te cubro, te cubro Tranquilo Uy, me agarraron la verdadera ¿Vos dónde estás, Gomi? La verdadera marea Eh, subiéndose al cine La ruta de la Estación de servicio ¿Qué bubialas? ¿Me entendés? Una cuadra antes En la del cine Igual es en la del cine La avenida del cine La avenida del cine Boludo, me pegó un tiro What? ¿Cómo hizo? Sí, sí, lo... Uh, está re chicloso, amigo Sí, sí, sí ¿Sí? Hay una moto atrás, eh Ah, ese coso, ¿no? Bajate porque está... Para, para, vengan por acá Por el callejón Que va a venir la poli, eh Vamos a buscarlo Que muy lejos No pudo haber ido, ¿oh? Se fue por acá, creo Por esta derecha No, por acá Se fue por acá y subió Se apaga Se ve luces apagadas Guarda con la poli, eh ¿Dónde están estos chupapijas, boludo? Ah, eran los bomberos Eran los bomberos Uh, bueno, mejor No sé dónde estarán estos chupapijas, eh ¿Dónde están moviendo ustedes? Yo estoy ahí Por alrededor de la casa de Lady Uh, no tengo nafta Tengo que cargar nafta Uh, yo tampoco, amigo Estación del norte Estación del norte Juntos, por la duda Vamos a la que está abajo, eh Bueno, ya fue Lo reprimo No, la del norte La del norte, vamos No sé cuál era ¿Cuántos fueron ustedes? Yo tengo siete Sí, muy bien Me apareció algo ¿O flasheé yo? Bien, bien Igual Bien cantando ahí, eh Bastante prolijo Tú y muero Sí, me apareció algo en el piso ¿What? ¿Cómo, cómo? Necesito un auto Que ruede adelante Para ir a escapar Por el pasillo Es muy útil No, me encontré una nota En la calle Necesito un auto Para escapar por el pasillo Es muy útil Algo así, decía Tipo Nada que ver El ley anterior Era re atrevido Y sí, pero amigo Llega un momento Que te re aburre Hacer tanta pelotudeza O sea, obviamente Sigo haciendo millones De pelotudeces Pero bueno No como antes Porque antes eran Anti-roll, ¿entendés? Tipo, ahora trato de jugar Porque tengo una bandita Y pinta más la acción Antes había que hacer acción Con el otro día Era solo quilombo Ahora pintan tiroteos Pintan discusiones Con el trabajo Reuniones con la mafia Y eso me ha divertido Al menos para mí Me ha divertido ¿Cómo, cómo? Ya no pinta Dame la nave No quiero pegarme por las dudas Cual cual cualquiera Ese, boludo Cómo disparaba Igual Me pinchó dos ruedas Disparaba bastante bien El chupapija Sí, sí Guarda eso Guarda eso Que hay que por aquí Imagínate Listo, ¿eh? Yo ya estoy ready Ojo esa bocinita, ¿eh? Vamos a buscar gente Para secuestrar, boludo Pero estén atentos Porque nadie se va a dejar Secuestrar Y van a querer disparar Y si tienen que disparar Bueno, arrancamos los tiros de uno ¿Están seguros de ir en auto? Vamos, venís Sí, si querés secuestrada Sí, pero podés secuestrar Ahí en la moto, boludo O sea, si tenés un espacio Ejemplo Sí, sí Bueno, levantamos tu moto Vamos a arrancar por acá No sé Qué hijo de puta Cómo me pinchó la derrota Vamos por acá Vamos a subir ahí Por el lado del cine Y todo eso Acordate de intentar ir Tipo por los carriles Que van posta Porque si no la poli Te para por cualquier cosa, boludo Es que ni idea Cuáles son los carriles Que van posta Lo de la derecha Lo de la derecha ¡Ah, la mierda! Ese camión apareció de la nada ¿Qué quieren hacer? ¿Secuestrar? ¿Robar? Secuestrar, secuestrar Vamos a tratar de secuestrar A alguien que esté vendiendo droga O alguien que sepamos Que está armado Para sacarle info De quién le vende armas A quién le dio la droga ¿Por qué lado vamos? Más o menos Que está lleno Hay camiones de electricistas Y porque está dando mucho laburo Ahora ¿Mirá? ¿What? Sí, porque se suben ahora Las torres Y por eso los médicos Los médicos se están llenando De plata Porque se caen todos Desde arriba de la torre No me lo conté ¿Pero qué? ¿Ahora cambió El circuito? Cambió el sistema Y van arriba de las grúas Como esa, por ejemplo Que está ahí Y arreglan cosas así Más complicadas Y de más riesgo Cuando se les pagan más ¿Pero los hijos de puta Te dejan todo el auto roto ahí Los camiones? Sí, porque le vale nada Si querés revisar barrios chinos Barrios chinos Es ahí en la que viene A la izquierda ¿Qué parte? Seguí, seguí Ayer me llamó mi ex Seguí, lo seguí a él Boludo, somos tres de la banda No hay nadie Hoy estaba Ryan igual Pero se tilteó Porque Quisimos secuestrar a uno Lo cortamos Lo perseguimos bien Nosotros la apretamos Entre tres personas Por acá se suele vender Bastante droga siempre Y no valoró vida Y Acá a la izquierda Toda la vuelta manzana Alguien me llamó Igual a esta hora Es difícil conseguir Alguien vendiendo droga Y cuando hay mucha policía A esta hora vendiendo Es casi Uy, esto, y esto, y esto ¡WUHU! No, bueno Pasar por la joyería A esos lugares Viste, también a veces Hay buenos autitos Esas tiendas Viste que nosotros usamos Vamos a revisar esas tiendas O vamos por el coso O vamos por el coso Si no También, sí Vamos a pasar por la joyería Y después vamos para el lado Del cine Dale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un suburban hay ahí? ¿Y este? Nunca lo vi Ah, sí, sí, es una otra Esta está buena para venir también, no viene nunca nadie Sí, 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 no hay nadie ahí, tipo, nunca fui No sabía que existía ese superman Y ahí está el Bahamas Alto barrio, ¿no? Que está cerrado ahora y lo van a abrir dentro de poco Va, después la tormenta, supuestamente ¿Cuál era el albamas? El albamas es ese que está en la esquina Che, ¿y qué onda el Life Invader? ¿Cuándo lo podemos robar a ese? Ah, amigo, yo ya tengo todo craneado ¿Sí? ¿Por qué no lo robamos hoy? Necesitamos logística, necesitamos 6 personas Ah, la mierda, ¿y de ítems? Yo averigué con la administration y dijo que llevemos todo y que probemos Ok, ok Entendí como que... Bueno, igual no quiero que no lo saquen, ¿viste? Pero tengo el escape ya lo planeado con Demian todo Y con Ryan Uy, che, esto, padre Sí, sí, está bastante, bastante Ricky, te digo ¿Ricky Martin, bro? Claro que sí, claro que sí Que gana encontrar ese autito de mierda, boludo Sí, encima vuela, boludo Boludo, ¿por qué cuando buscamos gente no encontramos a nadie? ¿Dónde te fuiste, Gomi? Abajo, estoy en el Fleca Ok, pasamos por ahí, por la esquina Uh, pasó, pasó un auto, eh A ver, a ver, a ver Por la Grow Abajo, en la calle de atrás de la Grow Creo que es el Corvette Sí, sí, calle Construcción, calle Construcción para los Santos Uy, no me la conté que tenemos esa suerte Sigue, sigue recto, sigue recto, sigue recto por la lafacería Uy, ¿es ese? Uy, ya ni lo veo, eh Todo derecho, todo derecho, sigue Guarda, está vallado, guarda, está vallado Ahí está, ahí está, está derecho, está derecho Ahí está, sigue, sigue Ese es el que estaba en el garage, creo Life is murder Va por el Life, va por el Life No es el que disparó Doble a la izquierda Guarda Uy, ¿ya es esto? Es policía, es policía Policía, están robando el Life Invader Ah, están robando el... ¿Qué, qué, qué? ¿Están robando el Life Invader? Sí, sí Están robando el Life Invader, sí ¿Y ese no es tu auto, amigo? ¿El rojo? Sí, sí, es tu auto, es tu auto, es tu auto No me la conté Escúchenme, escúchenme ¿Estamos para interceptarlos? ¿Estamos para interceptarlos? ¿A quién, a quién? ¿Les robamos a los que roban? ¿A los que van a robar? ¿Lo seguimos? Uh, es buena esa Sí, sí, vení, escúchame Pero de jodida Porque yo creo que si están robando Son seis al menos Yo creo que no se puede Arriba, escúchame ¿Cómo que no? ¿Y si la otra vez no lo hicieron a nosotros? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vamos a poder Robar un botín? Escúchame Ellos pueden tener cuatro adentro Como máximo Ya eso es un dato Y, pero habría que ver Porque mirá que... Uy, mirá está la poli ahí Reacubierto Todo, ¿eh? O sea, capaz que estamos una hora acá Esa la cagada Sí, sí, eso es verdad Pero, sí, sí Ya está la poli igual Sí, sí Pará, ¿no está el Corvette? Está el Corvette también No, no El Corvette se acaba de escapar, boludo Porque pensamos... No, no Ese, sí Pero ese otro que está ahí ¿No lo ves? Ustedes venían siguiendo A la patrulla Al McLaren de la policía Claro Nosotros estábamos siguiendo A la patrulla Pero ¿no ves el que está ahí? Sí, ¿no ves el que está ahí? ¿Al lado del naranja? ¿No es ese? No, no, no O sea, el que veníamos siguiendo nosotros Sí, sí, ese uno es el gris Bajate y cargamos la moto No, yo lo que te digo es que hay tres autos El naranja Al lado hay uno que brilla Y al lado está la patrulla ¿El naranja es el tuyo? ¿O no, Gabo? El que te robaron El sultán, sí Uy, amigo Estoy en las últimas, eh Mirá cómo vibro el rey ¿Dónde están ustedes? Che, igual anda a pie la poli, eh Tremenda nave Zully Nosotros estamos atrás del invader Mirá vos cómo nos hicieron el invader Esos son los interceptors Tremendos autos Es que para mí Escúchame O es medio peligroso pasar por ahí A hacernos a los boludos Eh, amigo Yo creo que no podemos hacer eso De verdad se lo digo Ok, bueno, fue, fue Fue entonces Porque ya, si no Vamos a tener que esperar como una hora Pero pasá, pasá despacito si querés Tranquilo Chill Si el vallado no está Por la izquierda, por la izquierda Bueno, va al revés Es lo mismo Igual seguro están en la alerta amarilla Capaz que nos arriesgamos Que nos caigan No, no, no No hay alerta amarilla No tiran nada Despacito, despacito Por el último Según mi teléfono Ah, no, pará El corvette no es el de la poli Viste, te dije El corvette Uy, mirá Nos disparan ¿Viste? Cagaron a tiro Igual no me dieron ¿A vos te dieron? No, no, nada, nada Nos cagaron a tiro Compá Mira vos que gana Hay que hacer Ese lo tengo todo craneado Tiene que salir fácil Hay que saber Cómo robarlo adentro Nada más Si, si Ok, ¿dónde estás vos, Gomi? Ahí la acaban de tirar Ahora sí Es que siempre que roban algo así Te ponen una alerta amarilla Oye, hay una banda de gente acá No, es que hay otro John Jairo que Bueno, pero yo le hice El seguro médico a John Jairo Velasque Vázquez Uy, a veces Imagínate Con la táctica de vieja chumba Sacamos una data de algo Prendeme el bluetooth, Ray No 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 Vieja chumba tactics, bro Vieja chumba tactics Olvidá La de la vieja chumba nunca fui allá, bro Olvidá ¿Por dónde andás? Arco Ángel Arco Ángel, mi madre Estoy en un estacionamiento Estaba viendo el Life in Beard Para, observar podemos Igual tampoco me va a quedar ahí observando Está lindo este lugar para hacer un salto Che, vamos a secuestrar Vamos a ir a Cubo y eso Arroba Secuestrar Vamos por la Grove, Cubo y todo el soldado Para secuestrar Así que venite con nosotros Que se tiene que subir a tu moto Esto acordate Que de la de Life Invader Todo derecho Es la de la Grove Eso memorizatelo Veo un autito A la derecha de la Grove ¿Qué pasa? Es un Roll Roy blanco No, es el de Ricky ¿Seguro? Noventa por ciento Pero o sea, acercate ¿Un Pai ese? No, no, ese no Es de Norman Uy, una moto Una moto Una moto ¿La ves? Sí, sí Está viendo el garage Una moto pasando por la puerta de los pies ¿Qué haces, Facha? ¿Te quedás quietito, Facha? ¿Te quedás quietito? Vamos, vamos, abajo 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 Que estábamos en la puerta del Opi Segundo Que flasheé Que tenía moto de poli El gomi Boludo La puta que me parió Sí, yo me estoy grabando De lejos Literalmente Hasta tenía el coso Atrás de poli Boludo ¿Vos lo viste? Sí Ay, boludo No, amigo Somos los pobres ladrones Del planeta Re sincronizado Ey, pero pará Te juro por Dios Después voy a ver La cámara de mi celu La GoPro Voy a ver la GoPro Boludo Porque te juro por Dios Creo que le vi el coso De la poli Ey, yo flasheé Que era poe Del principio, eh Pero después Cuando me acerqué, no Al principio Te iba a decir Guarda Igual lo podemos chorear, eh No pasa nada No, ya sé Pero Tenía que costarle un poco Después Sí, sí Además todavía No había llegado Gomi No pintaba secuestro Claro, usted también De la poli Para mí se rebuggeó, amigo Porque a veces De lejos Se bugean Las cosas Por ejemplo La otra vez Sachi Tiene una máscara Y yo de lejos Lo vi pelado Y le disparé, boludo Ah, y sé Si ves a alguien Como ha hecho Como ha hecho Hacemos pochepi Claro Nos secuestramos De una Pero hay que ir Por los lugares Bien transitados Y sí Voy pa' eso Con las vallas A la izquierda Hacia Los Santos Ok ¿Cómo, cómo? Estoy enfrente De Los Santos Escucho, estoy bonito Izquierda Dale Uh, acá hay un auto Sonado Dito No, no, no No me la conté Que no tenés mente Caballero Eh, ¿dónde están? En la avenida De la Grove Voy Para el otro lado Para el otro lado Pegá la vuelta Vos no, eh Le estoy diciendo Compañón, no te la puedo creer ¿Qué? No vemos a nadie Y no, no sé dónde están Vamos para el lado del concesionario viejo Y poder rondar por ahí Boludo A ver si hay gente Que sale de algún lado Tiene que estar otra vez Bueno, nada Está enfrente de la Grove ¿Quién? Ah, el de la moto Ah, no, no Ya está, ya está Ya nos vio fracasar ese No, además Él nos vio Era medio chill Así que dudo que esté sospechoso ¿Vos pasaste recién? Te pasamos por el lado Conchizumare Estamos yendo para Cubo Por ese lado ¿Estás bien? Sí, sí, sí Estamos yendo para el concesionario viejo ¿Y de qué? ¿Y de qué es el concesionario viejo? A ver esta nave Tiene menos mente ese Que mi abuelo ¿Cómo salen naves de ahí ahora, eh? Sí, sí Casi te robo a vos Está el de la moto ¿Habéis visto una moto, eh? Acá a la izquierda En la de principal Sí, nada Pero no le robemos A la de la moto No, no, no Acá a la izquierda Había hablado Allá, allá va Uh, veo una moto Veo una moto por Cubos Este me gusta, eh Quietísimo, fachas Quietísimo Quietísimo Otra vez sopa No, no se va a parar Otra vez sopa, caballero No, no, no Bué, se mete Mirá ¿Qué hace, caballero, eh? Tomale, tómale esto Dale, cagón Dale, vení ¿Qué hace acá en la puerta De la comisaría? ¿Eh? Arrancá, arrancá Dale, arrancá Mirá, te pego en la puerta De la comisaría, Gil Por cagón, amigo Alto, cagón Ya tengo su nombre Le había pichado a rueda Al hijo de puta encima Alto gato, compa Se mete adentro de la comis Boludo Se mandó a un cagón, boludo Se llevó tres ricos tiros A la ruilla Por putita, bro Ay, Dios ¿Qué pasa? Dice encima Ahí todo frenadito Enfrente de la comisaría Qué hijo de puta Esta gente Uy, ya no más Una moto Una Hakuchou ¿Dónde? Hakuchou, Hakuchou Yendo por la del concesionario La de puente Sí, sí Uh, hay otra enfrente Creo que sos vos Igual Yo sé, yo sé Va para Grash Hacemos pollo Acordate que La idea es secuestrar, eh Uh, igual tiene una Hakuchou Tranquilo Me ha como la corralo La corralo Uy, me cago Perseguí ahí Por ahí Tranqui, buena idea Buena idea Seguí despotidanos ¿Qué pasó? ¿También? No, nos caemos Chocí, chocé Pero tranqui Estamos flamos Ahora que te saque de nuevo No, no, tranqui, tranqui, bro Sube, sube, sube ¿Por dónde está? ¿Por dónde está, compa? Por la... Estamos llegando hacia la playa Estamos pasando ahorita Por mamás mamás Todo derecho, todo derecho Ya me veo que yo no sé dónde es Todo derecho, todo derecho Va la chaspa Ahí te lo marqué Se cayó Se cayó Voy, voy, voy Trata de secuestrarla igual, eh Uh, la quedó Una otra aquí ¿La quedó? No me digas Le pinche rué Le pinche rué No puede ser No me la conté, boludo Eh, si le pinche rué Yo voy a ver acá Alguien en el suburban Digo, en el... ¿Cómo se llama este? En el de la copita ¿Está abierto el Bahama? Bahama Y están remodelando Lo están remodelando Porque había una cosa ahí Estacionada Estamos por la calle esa del Bahama, ¿ah? Por el callejocito ese Peatonal Toqué, toqué Hola, Jorge ¿En su boca no hay alguien? No No, no, no No, no Tiene un poco herido Puta madre, compañero Qué mala leche, boludo Tiene un poco herido Pero bueno La onda no es tiro tierno La onda es secuestrar Y sí, pero es que Si no se paran Escuchen Hay que aprovechar Que los polis están ocupados Con los robos grandes Podemos Podemos buscar gente frima ¿Entendés? La poli está ocupada Olvidate Encima debe ser La primera vez que los roban Deben estar desesperados Igual también hay más polis Que todo es ello Así que Sí, sí, obvio Pero bueno ¿Por qué lado vamos? Con un pass Y por aquí Por cubos igual Camioneta toros La está parando la poli Me parece Uy, la poli está persiguiendo Una camioneta Uy, uy, uy Chocé a uno Pero no lo choqué O lo choqué ¿Dónde quedó? Como que desapareció Santo, santo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo viste? No, no Que se fumó, boludo ¿Desapareció el gato? ¡Qué chingacuát! ¡Qué chingacuát! Está tomeando, tomeando Ahora que va a arreglar la motora Callejón, callejón Bájese Me mata Cuando pone cara de puta acá Tan Amigo, que fiaja que tengo Sí, sí Estamos arreglando la moto ¿Qué onda ese, boludo? ¿Qué onda desapareció ahí de la nada? Corte de pum Mujer, yo te odio Estoy re loco, bro Nadie que se haga Ahí te iba a pasar Che, nadie tiene un sanguchito o algo No te subas, no te subas No te subas Bué, vidón vacío Cuando lo cargué me decía lleno Boludo, la concha de tu vieja Vos, esponja Comete esa guitarra aquí Uy, la del Diego Maradona me diste, bro Sí, sí Subite Nos fuimos a dar un par de vueltas por la street Mácame que conteste un toque el fono Sí, el fono real Ho, ho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ese no te gusta? Acá hay uno negro, eh Tenemos un agujito negro Yendo para agarrar viejo La calle de la Conce La calle de la Conce La calle de la Conce Negro con neón amarillo ¿Qué? ¿Qué? Quieto, 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 quieto Abajito, abajito What? What? Quietito, quietito, quietito What? ¿A mí? Se teletransporta, bro Quietito, 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 quietito What? No le he entendido una mierda La de la Conce Quietito, quietito, quietito Ey, saltá con el auto que tenés un chicle pegado en la rueda, rey ¿En serio? Ey Pero pegado en la rueda, eh A la mierda Ahí está, ahí salté Perfecto, brother Ahora con todo respeto te pido si podés venir y Conce Subirte a la motito No sé si Pero con el Conce El Mosley Ahí está, cortale ahí la communication Quitale todo, quitale todo, quitale todo Eh, ¿puedo bajar las manos? Cuando eso avisen porque puede ser Se me va a tensar el brazo O sea, pueden ser Está bien el otro concesionario Fijate si tiene alguna arma o algo Cachalo Acabo de llegar ayer a la ciudad, pa ¿Ayer llegaste a la ciudad? Sí, ayer llegué a la ciudad Estuve laburando todo el día para comprar el autito este Mmm, no sé, eh Electricista Dale, vamos Cachalo ahí para algún ladito Sígame ¿Cómo dice que le va, caballero? Todo tranquilo, todo legal, todo correcto Y yo que me alegro Pues Por suerte llegué bien a la ciudad ayer Pero bueno Cosa que pasa en esto Sí, viste Uno nunca sabe a quién secuestra Y tampoco que lo van a secuestrar Si no sería todo muy fácil, bro Así es No, aquí pasa gente ¿Sí? Tengo una botellita de agua por ahí No tengo No, compañero Acabo de tomar el Gatorade que tenía, brother Uh, mal ahí Yo creo que acá está bien Ah, perpenta, perpenta, ¿qué? A ver Uh, para Listo Quietito, ¿oh? Sí, sí ¿Qué carajo? Eh, ¿por qué disparó? Bueno, ya fue Vámonos ¿Tenés algo acá, brother? No, no todo nada ¿No? Uy, la puta madre Bueno, te vamos a dejar porque no tenés nada No, Mike Porque se me No sé Me agarró un calambre en la mano Me parece Concha de tu hermana Te salvaste, rey Nos vemos Poli, poli Concha de la lora Poli en la estación de servicio Poli en la estación de servicio Voy para el otro lado Dale ¿Se agotó ese agotó? ¿Se agotó lo vieron? Sí, pero ya está la poli ahí Pero se movió la poli Vale a frenar la estación de servicio Te digo que está medio regalada La poli se fue derecho, ¿eh? Sí, sí Che, boludo Pero qué Qué paja, boludo Disparó solo Te vente, vente Eddie, patrón Estaba escribiendo ahí Lo que me pasó a mí el otro día Che, ¿dónde fueron ustedes? Estación de servicio Estación de servicio Por la misma cuadra Ah, está la poli en la estación Está la poli en la estación Negativo Negativo Sabemos que tenemos un poli cerca Está más o menos 5 cuadras de acá A la mierda Acá hay un tanque de guerra ¿Qué? Un tanque de guerra Che, ¿dónde estás vos? ¿Yo estaba solo? Ah, sí, estaba solo Pensé que te perdí Sí, sí, sí Porque nos cambiamos Acá hay un... ¿Qué es esto? ¿Un coquet? ¿Qué es? A ver, avisen Avisen que yo estoy Lo hago ahí Del teléfono Lolo Bueno muchachos Ahora vengo, ¿eh? Tengo que hacer algo importante Ahora vengo Gente, tengo que hacer Una llamada por teléfono Así que ahí vengo Pero papá Tengo que hablar ya con vos ¿Dónde estás? Es urgente Muy urgente Todo sin auto Enfrente del Conce Bueno Estamos en el Conce Estamos en el Conce Te veo Tenemos que ir a donde vos ya sabés Es urgente Están en el Conce Acabo de pasar caminando por ahí Y no lo vi, ¿eh? Eh, sí, vamos a buscar una moto Acabo en el YouTube Porque veo una moto rara y me asusté Nada ¿Estás en el YouTube? Está saliendo la moto Uy, quiero que vea Arranco a la tiro Soy yo, pelotudo Subite, dale ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, avísale a que venga ¿Me escuchás? Sí, sí Bueno, aquí para el barrio Tenemos que hablar algo, amigo No sabés, te caes de ojete Ahora te cuento Upa, upa, upa Amigo, no sabés lo que pasó ayer Tengo un teléfono formativo, imagínate No me hicieron nada Pero, amigo Fue una locura Fue una locura Fue una locura, no me lo puedo creer todavía ¿Sabés algo de tiburón sin hojajá? Hoy estuvimos con él Pero Fue una cuestión rara Y Hizo la de Judini Tirar un cola ahora Capaz que aparece Llámalo No estaría andando muy bien En serio Y yo tengo El teléfono formativo No tengo el número de nadie A ver Yo no puedo entrar en los contactos Ah, bueno Fue Uy, ¿cuál te pasó? What the fuck? Uh, te vi desaparecer PSG o Bayer PSG, papá Las preguntas fueron ayer En la mañana tarde No basta de preguntas No, no No está Bueno, contame ¿Qué es lo que pasó ayer? Bueno, amigo Te habrá que te había contado Toda la secuencia Dale, conchitumare Guáldalo ¿De Kaisa? La secuencia de Kaisa Y que nos mandé a investigar Y todo eso Sí, que se está hablando Bueno, mirá Ayer Me junté con la chica Esta de Peco Y estamos acá en el barrio Que yo me fui Eh, ah, sí Bueno Me fui Me fui a juntar con ella Estábamos en la playa Charlando Y de la nada Adiviná quién aparece ¿Kaisa? Kaisa ¿Qué me la conté? ¿Cómo leo a Marcus? O sea, te vendió la guacha De mierda tuya otra vez Escucha ¿Cómo leo a Marcus? Digo Señor Kane Buenas Haciéndome siempre El repelotudo Venga Que quiero hablar con usted Bueno, a ver No sé qué Me empezó a tirar Eh, la voy a hacer Me cachó Me sacaron todo Teléfono Cuando me Me dijeron Dame Te cachó O sea, pero para, para Te cachó ella sola O te cachó también Tu chica Eh, ella Me dijo Dame el teléfono No me estaba apuntando Dice así Pero para, estaba con máscara ¿Algo? Nada Sin máscara Soy Kaisa Ah, la mierda Escucha Me dijo Dame el teléfono Saqué el teléfono Lo formatí Y se lo di Rapidísimo Eh Porque justo antes le dije Pará que me están llamando A ver Hice así Pum, pum, pum Dame el teléfono Dame el teléfono Tomá Vacío se lo di Avísame si me dejás de escuchar Eh Si, si Te escucho Bueno Pasa eso Me empiezan a A interrogar Y me dice Bueno, mirá Te la voy a hacer No tenía arma No tenía nada No estaba re tranqui Re chill Te la voy a hacer corta No quiero tener problema Con tu organización ¿Cómo le digo? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué organización? Yo sé Que andás en una organización Que pum, que pam Te estás equivocando de persona Yo trabajo en un concesionario Eh Más ni menos Ah, sí En un concesionario Porque andan con las caras tapadas Y le tiro No Porque con esto de la nieve Nos ponemos como en época navideña Para darle más un tono diferente al concesionario Y me dice ¿Y pero que ocultan algo? No, yo estoy sin máscara Pum La cague De vuelta No sé qué tal legal será eso Obvio Es más A mí las veces que me dicen en el conces Alguien que me saque la máscara Me la saco Por eso Ahí enfrente de todo Tipo Es más que nada por Exactamente Lo navideño Otra cosa Después de eso Eh Me empieza a tirar así Y yo no vengo acá A plantear una guerra Yo quiero que vos lleves este mensaje Y yo no quiero ninguna guerra Y no quiero ningún problema con ustedes Explicame a quién querés llegar Pero con estas suposiciones Yo no entiendo ¿Qué es lo que me querés decir? Aquí le tengo que decir qué cosa Ya que tanto sabés Y supones tanto Contame Le digo No te hagas Que eso es un mentiroso Que punkepam Y es malo tratar de mentirosos Cuando nos estamos haciendo Hablar a punta de pistola Lo único que dice Que trabaja en un concesionario Bueno Me sigue intentando sacar data Sacar data Yo Como una tumba Y después me dice Y a ver ¿Por qué una persona Que no tendría nada que esconder Tiene un teléfono vacío? Mirá Te explico Este es mi teléfono de trabajo Que yo tengo el teléfono mío Que es para Lo personal Usted sabe, ¿no? Que me imagino Si también hacen las cosas Que la familia se separa del trabajo Sí, me dice Bueno Este es mi teléfono laboral ¿Y por qué no tenés ningún mensaje? Porque todos los clientes Se contactan directamente con nosotros Nosotros no hablamos con ellos Y borramos los mensajes Para preservar la privacidad De los clientes Porque hay datos De cuenta bancaria Nombre completo Foto del DNI Y me dijo Ahí Cerrado Gente Magistral Bueno Seguimos hablando Y me empieza a decir Bueno Esto no es Únicamente yo vengo acá Dejar un mensaje No te voy a hacer nada Y le digo ¿Viste? No sé a quién No sé qué mensaje Que querés que mande Si querés me lo meto en el orto El mensaje Le digo Y ahí como que La vela Le estaba por explotar ya Y me seguía preguntando Me seguía preguntando Bueno Y después me tira Y además ¿Qué clase de persona Me dice? Sería capaz de traicionar A su propio amor Y mandarla a secuestrar Yo no traiciono a nadie No sé de qué me hablas Y después me tira Mira Te voy a hacer una pregunta ¿Unos secuestradores Secuestran a una persona? Porque andaban un problema Y únicamente Termina con un roce de bala En la cabeza Explícame cómo es eso No tengo idea Yo no secuestro gente Pum Acotada Olvidate a tu casa Y ahí también Ahí no le dije nada Se fue Bah En realidad Ahora te cuento el desenlace Que fue lo que yo Pero no me esperaba Igual que secuencia O sea Que raro que Ah Y ella sepa Que veramos nosotros Y literalmente No dejamos ni un cabo suelto No por eso Por eso me hizo re pelotudo Es que no había Ningún cabo suelto Está esperando que pise el palito Porque no dijo Ningún hombre Lo único que sabe Me dice ¿Y tu amigo Ryan? No es mi amigo Digo Y andan juntos ¿Qué tiene que ver? Que yo ande con una persona No significa que sea mi amigo Y sea de mi confianza No poco Ah no sé Porque yo ando Ah Tiene un sándwich en milanés Algo ahí compa Que me estoy quedando de hambre Mientras hablamos Esto Perfecto Y me dice Ah porque se lo ven muy juntos A vos y a Ryan Que esto que el otro Ah mirá Yo también Te puedo llegar muy junta Con la que tenés al lado Que era Victoria Y no creo que sean amigas No Listo Resulta que en un momento Me estaba apuntando A la chica esta Victoria Mientras el Caiza me hablaba Y le digo ¿Te estaba apuntando Victoria? Si Me parece muy cobarde Quería hablar con una persona Haciendo que tenés a otra Apuntando O sea que te quería traicionar A tu chica Claro Y bueno No se te escucha No se te escucha Ahora Ahora si Le digo Me pareció muy cobarde De tu parte Querés hablar conmigo Y tener a una persona Apuntándome ¿No te parece? Siento que soy una persona Que no tiene nada que esconder Y estoy totalmente indefenso No tengo ni un arma Ya me revisaste Únicamente tengo Tenía un teléfono Y la radio del trabajo Claro Y bueno Me empiezan a A preguntar más A preguntar más Y una vez que Cuando le dije esa Le dice Victoria Baja el arma Sos un hijo de puta Sos un mentiroso Me empezó a decir Y me empezó a apuntar a mi Me empezó a apuntar Me empezó a apuntar Si Y de la nada Giró la pistola Y se acostó a dormir Caiza No me la conté No entiendo una mierda O sea que Victoria Mató a Caiza Que fue lo que hizo O sea no O sea Victoria Por lo que me dio a entender Igual No termino de confiar todavía Sinceramente Por lo que me dio a entender Fue un voto de confianza Que me quiso dar a mi Demostrando que Le iba a hacer venir a Caiza Y le iba a traicionar En mi cara Porque yo ya sé Que ella trabaja para Caiza Yo sé todo Es que Claro O sea la diferencia ahí Es que Por ejemplo Nosotros ya sabemos Que Caiza es la jefa De la organización Que está Mandando Que está mandando A Vicky A investigarnos Va A investigar a Tawoy A Ryan y a Lana Exactamente Tranquilamente Le puede decir Che Como hicimos nosotros Con el secuestro Pueden hacer ellos Che mirá Vamos a hacer una cosa Vos me llevás Y ta 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 Pum Me rozá la cabeza Con la pistola Y vos quedás como una heroína Y te ganás la confianza de él Bueno Yo ningún pelotudo ¿Sabés qué hice? ¿Qué? Primero Estaba re caliente Porque me había traicionado Y le digo Ahora meteme el tiro a mí Dale Pégamelo a mí Pégamelo Pégamelo Le empezó a decir Me dice No Que esto es para mostrarte Que yo te amo Que pon que pan Bueno le digo Bueno si tanto me querés La vas a dejar estirada Únicamente con un roce Digo no sé Porque yo recuerdo Cuando me pasó algo a mí Me dejaste estirado Con cuatro tiros en el pecho Fue Y la cueteó Pero no le tiró en el pecho ¿A dónde le dio? En la pierna Por eso no confío Bueno Listo ya está Me dio a desconfiar Pero bueno Y por qué no le diste vos Los cuatro tiros en el pecho O cinco Porque no tenía arma ¿Qué? No, 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 no Esta es la única parte Que no me cierra De la historia Compañero Eh, pelotudo Escuchame Pero esta es la única parte Para chupaberga Pero amigos Si me cacheron antes Si tuviese arma Me lo hubiese sacado también No, 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 no No creo, no creo No creo Chupaberga Jamás justo vos Bueno Y otra cosa más Le formatearon el celular a Kaisa Así que no sabe nada Que fue ahí Así que Ok Yo le hubiese dado cinco tiros en el pecho Yo también Yo le hubiese cagado del pecho también Pero no tenía arma ¿Y sabés qué pasa? ¿Sabés por qué no lo hice? No, no le dijiste a la guacha Que te la preste Porque mirá Yo supuestamente soy una persona Que trabaja en un concesionario Y voy y ando metiéndole cinco tiros en el pecho A una persona a regalarme Porque ahí De algo va a saltar la ficha Entonces me hice el pelotudo Me hice el pelotudo Muy bien pensado Cayó la policía Empecé a nadar como un animal A nadar, a nadar, a nadar Me encontré un velerito Y me fui Tranquilito Y nos vemos A la mierda Rica película de amor, brother Qué lástima que Tu novia sea reputa Pero bueno Por un lado ¿Tú no te das cuenta todo lo que me está sirviendo? Me chupamuevo Andé con otro Yo soy el enamoradito Y listo Está bien, está bien Bien igual Bien igual Tenemos alta data O sea De esta calle Sabría que No sé Qué bien tenemos que hacer con esta mina Porque literalmente Jamás le buscamos nada Y ella no quiere meter Un clavo en el orto En la que puede Pero no me para de romper La oportunidad Por eso, por eso Y me parece que salí de ahí Consciente Porque ella hizo eso Si no Porque ella hizo eso Si no yo no la contaba No creo que no ¿Vos decís que era capaz de darte un tiro solo teniendo sospecha? No hubiese salido con eso Sabiendo quién es Kayser Y lo que me dijo Que tiene una organización Que es la organización Y no quiere problema con mi organización Supuestamente Entonces si no quiere problema Con tu organización Lo que más consiguió Es un problema con tu organización Compa Esta Y que más que con mi organización Personalmente conmigo Ya me tiene los dos huevos inflados Hay que agarrar Y servítela en bandeja esa Para que vos Cierres ahí la cuestión Vos sabés Bueno Perfecto ¿Sirve la data que estoy sacando Al informante? No se te escucha ¿Eh? Estoy re informante ¿Viste? Oh mirá cuanto llena Estos hijos de puta Acabo de terminar de contar historias Boludo ¿Este es Gabo? Uy está blanco el film ¿Cómo Gabo? ¿Cómo Gabo? ¿Cómo que Gabo? ¿Cómo Gabo? ¿Cómo Gabo? ¿Qué p... Quise decir Este es mi hermano Quise decir Che muchacho ¿No sabés lo que me acaba de contar Este hijo de puta? No mirá vos ¿Cómo estás pegando hoy La puta que te parió ¿Eh? ¿Cómo estás? Es que me dijo hijo de puta Me dijo hijo de puta Y el jefe me dijo Cada vez que yo dije hija de puta Pegar una piña a Marco Exacto 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 Acatórdene a la protección Muchacho Este Me acaba de dejar en shock Yo todavía sigo sin creerlo Sigo sin creerlo Que me acaba de contar ¿Qué pasó? Me dijo que perdió un arma Compañero No hay chance de que yo le crea a esta persona Que haya perdido un arma para mí No sé No bueno Yo ahora comparto casa No no le creo Yo la verdad no creo una mierda Pero bueno Él sabrá Él sabrá Hijo de puta Me pegó Me sacó una cosita Pero bueno ¿Ya tenés otra? No Mirá que tengo inventaria de la casa Más que la concesionaria Hijo de puta Ya sé boludo ¿Cuántas perdiste ya? Una sola Y una sola en un día La concha del madre Después que pará pará Escuchate esta Ayer me hice dos tiendas ¿Cómo puede una persona Perder tanta pistola amigo? Escuchame Ayer me hice dos tiendas Le robé todas las balas en poli Tenía como 150 balas Y después cuando iba a hacer La tercera tienda Me secuestraron Y me sacaron el arma Amigo La otra vez yo le robé A tres poli al mismo tiempo Y no me sacaron el arma tampoco Ahí me cayeron Entre seis monos A levantarme Para secuestrarme Me sacaron el arma Me escape de dos meri Y dos patrullas Y un helicóptero Y 40 tanques de guerra Y un jet privado De Donald Trump Tirándome billetes Ya me tiré Bueno muchachos Entonces Estamos así Vamos a tener que Hacer una cuestión Para ver que onda Con esta hija Ah yo no sabe nada No sé que piensa Literalmente Yo creo que no hicimos nada Se las hago corta A hacerle nada malo A esta Ya que somos amigos de Paquito Y con Paquito Está todo Nada al respecto Que perjudica a la gente De la grupo Porque son compas Y esta pelotudita Viene a romper la pija Manda a investigar A amenazar Le da tiros a este Sin siquiera Se da una sospecha ¿Se confirmó esto? Si papá Se confirmó Se confirmó Le dijo Vicky Que era la única testigo Que estaba Cuando le dio Los tiros Que fue ella Así que no sé Y escuchen esto Ayer Caiza Vino a hablar Me intentaron Hacer una emboscada Y quiso hablar Conmigo A punta de pistola Me quiso revisar El teléfono Se lo formaté En la cara Me revisó todo No me pudo sacar Una mierda De información ¿Por qué tiene El teléfono vacío? Porque es el teléfono Del trabajo Y con el trabajo Las familias Se separan Boludeces así Me dijo Que quería dejar Un mensaje Para mi organización Yo dije No sé De qué estás hablando Yo trabajo En una concesionaria Y bueno Así me siguió Intentando sacar data Hasta que Me dijo Bueno Sea quien sea Dejas este mensaje Bueno Si quiero este mensaje Me lo meto en el orto Porque no tengo a quien Decínselo Y así siguió Intentando sacarme cosas No me pudo sacar nada Y después le digo Qué cobarde De su parte Sacarme información A punta de pistola Y le empezó a decir A Victoria Bajá el arma Bajá el arma Bajá el arma Bajá el arma No la bajó Pum Cuetazo a Kaisa ¿Qué? Si, si Y pero Guau ¿Y Kaisa no le dijo Nada más después? ¿Por qué se levantó En el hospital? ¿Qué le pasó? Eh No tengo idea Le formateó el teléfono Le metió un cuetazo Formateó el teléfono Y nos reviemos Opa la papa O sea que se está metiendo Picantemente Claro Me quiso dar un voto De confianza Igual yo no confío En una mierda Porque está todo armado Como el secuestro Así que no confío En nada Pero bueno Me sirvió bastante Quedó Quedó En bandeja Kaisa Se recontra Regaló Y la traicionó Su propia gente Así que Está Regalada Se puso el moño ¿Por qué ¿Por qué la traicionó? ¿Por qué decís que la traicionó? Porque la traicionó Boludo Porque le dijo que venga Para sacar mi información A mí Y cuando me sacó Toda la información Que pudo Que es igual a nada Su propia gente Le metió un cuetazo Ah Ya entendí Ya entendí Tremendo eso Épico Así que La tenemos con monio Nos está esperando La brollo Uff El tema es que Vamos a tener que ver Cómo la agarramos Si es que la agarramos Ya sé cómo hacerlo Queda tranquilo Ya tengo toda cosa ¿Está usted? ¿Cómo? Estoy acá Rrrratata Ok Ya tengo todo planeado Querido Solo falta que llegue el día Qué gana de darle un tiro En el medio del ojo A esa hija Agarrame el puto Yo ya ahí Que lo que voy a hacer Le meto un arma En el objeto Y le disparo adentro No, pero eso le va a gustar Nada Hay que decir más forro Eh gente No hate Ni nada Esto es todo en role Yo haría esto Le pegaría piña A la panza Hasta que se cae Y cuando se cae Le obligo a comer Su caca Y después le meto Un cuchillazo En la oreja Y el pedazo De oreja Ese Se lo meto En un orto cagado Le cortamos la oreja A los Mike Tyson Se lo arranco con los dientes Porque cortamos Los dos pezones Si Y se lo volvemos a coser No Se lo pegamos Se lo pegamos Con la gotita Se lo volvemos a cortar Y se lo volvemos a coser Se los pego con la gotita A los pezones Se los pego en la rodilla Y le hago una cruz de leche En la espalda Yo también decía eso Pero hay que tener cuidado Cada vez que hagamos Cuando hagamos alguna secuencia De esa De marcar cruz Con navaja Blablabla Porque estamos dejando Un bastante cabo suelto Para la poli Pero bueno Ya saben como estamos Así son las cosas País O podríamos dejarle Tipo algo De otra organización Para que piense Que fue otra organización Una Los vagos mandan Una Que cortan la frente Bebe vendetta La hacemos La meamos Pa' que Haya color amarillo Alrededor Si Le dibujamos una tuerca En el orto Y ponemos cualquier cosa Preguntar en el Venice Lo que querés saber Está en el Venice Claro Que muchachos Vamos a cambiarnos No sé si estabas vos Creo que no Pero te vamos a tener Que es un outfit Todo negro Con una bandana Que es intercambiable O sea por ejemplo Hoy podemos tener Toda la bandana La bandana celeste Si hacemos Una Que se yo Una cuestión Como la que hicimos La otra vez Con Boy Con La pelo rosa Por ejemplo Esa de la de Zebra No la vamos a usar más ¿Entendés? Tipo para ir ahí Quemando Y quemando Exactamente Ahora Váyanse todos ahí A alguna casa Y ponganse Va no Vamos todos a otro lugar Vamos ahí Al suburban ese De la joyería Vamos Bueno Saco fierro Saco fierro Ey Son tuyos los fierro Vos usarlos como vos quieras Pero si los perdés No te vamos a dar más No te vamos a dar más Conté Y no boludo ¿Para qué te pensás Que le damos otra a cada uno Para que gaste los tres en tres días? ¿Tarado? Ja Bueno ya fue Después si queremos Lo va a tener que comprar Vos y yo Y cualquiera que pierda los tres Pinta robar en Brawler Lo único malo de estas Son los frenos Pero anda bien O sea Para frenar Y escapar Es una verga en ese sentido Pero es rápida Si la manejá Es una Eh Pará ¿Cómo vamos a ir? Vamos a pensar ¿Cómo vamos? ¿Vestido? ¿Vestido vamos con el outfit Que nos hicimos hoy? No No Eso perfecto No, no En los autos ¿En qué autos? Eh Dame un chance Saco una Es más Podemos ir con el outfit azul Boludo Movete Sí ¿Ya te cambiaste? No Bueno Pero Che ¿Y esa? Es la que te dije Está rara esa camioneta Sí Es la que se compró No sé el nombre La Pichi Pichi La de Glass La Mitsubishi Esta se llama Yosemite Yosemite Se llama No se la quiere No, bueno No me lo decía ¿Vos sos pelotudo? ¿Me dejaste rengo? Bueno, sin esto toque gato ¿Qué no? Sí, sí, sí No me la conté Bueno, igual yo también tengo que ir al hospital Estamos hecho pija Bueno Apenas sacamos el barrio Y sáquense La remera Y la bandana Dale Y vamos todos al hospital Están todos en la radio, ¿no? Sí Muy bien ahí Yo los espero acá Una cosa ¿Qué? 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 Ezequiel Ezequiel De decirme, Roque ¿De qué? No ¿Cómo venís? Bien, bien Acá deberíamos tener la mascarita nosotros, blud Si no nos regalamos Uff, te quedo de flama Olvídate, gente Che Voy a mear acá rápido No, no, no Voy a mear una mierda No, no creo que salga un fleca Lo que va a hacer dentro de poco es un live, gente Ahora A ver ¿Qué era en el día? ¡Aguántala, bro! ¡Qué grande el día! Pará, Manolo, hijo de puta La vez que puedo irme Mata a mi propia compañera Estamos rajitando, compa No podemos dejar de rajitarla ni un segundo ¿A dónde vamos? Me olvidé Eh, y a buscar A la tienda, a la tienda de la joyería Ah, al Suburban de la joyería Al Suburban Escuchame, ¿qué haces? Eh, ¿qué te iba a decir? Agitando las camadas Para el otro lado, para el otro lado Bueno Para el otro lado, Jeropa No, pero acá me marca que dobla acá y lo miento ¡A la mierda! ¿Qué decías? Eh, y ahora para que no me acuerdo No, no me acuerdo ahora Ah, que tenemos Tiene que haber una regla Que ¿sabés cuál es? Que cada vez que alguien Entra al hospital Por ejemplo Salvo que está batido Pero cada vez que alguno Entra al hospital a curarse Tiene que apagar la radio Obligatoriamente Sí, sí, sí Porque si no le caga la charla A la demás Sí, sí Obligatoriamente Tipo la pisa ¡Pum! Apagada Y lo mismo si lo agarran Si lo agarran Apaga la radio rápido Así, tac, de una Sin vacilar Si, me pasé Encima me meto Con la nieve dobla menos Sí, sí Ahí me tiene un poquito De freno de mano Y dobla En esta es clave Apretar El freno de mano Y el freno Porque si no Te vas Agualeguaychú Te vas Te vas Cada día más Te pasaste Es un tren, boludo De esta mierda Tenés que pegar dos cuadrantes ¡Epa! ¡Epa, pico! Con botas Todo ya que este es re mal ¿Cómo crees que me aviste a mi hijo? Eh... Como el... ¿Qué hicimos hoy? El azul Escuchame, vos marcás Siempre tenés una cosa diferente Igual te reconocemos Pero para... En caso de tener que... Socorrerte Sabemos quién somos ¿Me entendés? ¿Me explico? Ponete un colorcito diferente Para distinguirte En caso de acá Ya que salvarte O algo de eso Te reconocemos más fácil Sí, no, es que me lo saqué de la boca, gente Lo tenía pegado al lado Perdón Eh... Ya nosotros estamos vestidos ¿Adóndemos? Eh... Yo estoy esperando a que termine de cambiar Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pasa mi Ubi A ver en qué tienda está En la de la joya Sí, 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 pueden robar un auto Garaje rojo, podríamos ir Ahí hay buenos autos ¿Qué hago? No escuché ¿Vamos a garaje rojo o no? ¿Les parece ir ahí? Vamos a garaje rojo Marcalo Derecha Marcámelo así Y ya me queda ahí Memorizado Acordate que Siempre es la del Fleca Es la misma calle Que el Fleca ¿Usted está en la joya? Hay gente Hay una persona Vestida toda blanco Con la bandana roja ¿Quién es? No sé Entonces no estás en la de la joya Nosotros estábamos en otra Estoy en la de la joya Izquierda Literaria Bueno, vamos a secuestrarlo por la duda Dale, vengan, vengan, vengan Tienda de ropa al lado de la joyería Está en la joyería y enfrente de la tienda de ropa, grudo Venga Dale Virolínio, ¿estás cerca? Voy que te asignaste Voy para allá Estaba esperando que tengo que buscar a esta niña para allá, para arriba Que la dejé otra Uy, no tengo gasolina tampoco Pero voy para la mayoría Hay tres personas dentro No, 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 entonces no, entonces no, entonces no Todavía no Podemos seguirlos, pero todavía no vamos a nada Espérame, espérame, que te veo que echan hasta yo Bien, voy para la bomba al Badulaque, ¿dónde estás tú? Estamos frenando Sí, por joya, lia Badulaque no está tan lejos, ¿te llegas aquí? ¿Te echas gasolina? Sí, sí, vamos allá No, yo voy para arriba, yo voy para arriba La tengo más cerca Che, hasta acaban de pasar por acá, ¿no? Che, miren que estamos todos de negro con bandana azul, ¿eh? ¿Cómo? El literario está con una azul para reconocerlo ¿Está la policía, Badulaque? El hombre, ¿qué tal la policía, eh? Sí, Poli Sí, sí Estoy viendo a esta persona de blanco, a ver si la puedo... Escuchame, escuchame las luces, las luces, boludo, guarda Volá de acá porque nos van a cagar a tiro Volá de acá, volá de acá Volá, volá, nos van a cuetear todo Sí, sí, están de blanco como andan a roja, vámonos No, no, de ahí no, de ahí no, vámonos de la... Decimos que son tres Subí, subí que son tres Las luces, las luces, las luces, las luces, apagar las luces Escapo como mate, mirá Pero apagar las luces, hijo de puta ¿Estás apagada? Yo lo voy a apagar ¿Ahora? No, ahora sí, ahora sí Se cala ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy echando gasolina, aguánteme Fréname un segundo, fréname un segundo ¿Qué pasa, Poppy? Ubicación ¿Dónde están? Pasen UBI, pasen UBI No encerrar Pasen UBI, pasen UBI, no encerrar Pasen UBI, pasen UBI, pasen UBI, pasen UBI, pasen UBI Dale Dale, ¿Dónde están? A la vuelta de la joyería, vuelta de la joyería WTF, ¿no disparan? ¿Qué? ¿A matar? No disparan, no disparan Vámonos la joye Voy, 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 voy Pincharon en rueda No nos veo Nos veo, veo la moto Nos pincharon en rueda, ah Metete en calle Juan Si, si, a disparar, a disparar Brawler Si, si, somos la de la Brawler Pinché una, pinché una, pinché una, pinché una Pinché una, pinché una, pinché una Baje uno La puta madre, no Por pete, por pete, por pete Voy No me tiren a mi, no me tiren a mi No me tiren a mi Estoy yo, estoy yo, saquenme de acá, saquenme Atrás, atrás ustedes, atrás ustedes Tenemos rueda pinchada, tenemos rueda pinchada No, no podemos, no podemos No me tiren a mi, pelotudos Saca mi moto, saca mi moto de allá Está mi moto, está mi moto Salven al jefe, salven al jefe primero Bueno, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Vámonos Que saben que estamos aquí Vale, que se rueda la moto de él Agarren la moto, agarren la moto Dios, muchachos, están... Ah, la moto ¿A dónde corren ustedes? Tienen la rueda pinchada, tienen la rueda pinchada Acá hay uno, acá hay uno La policía va a venir, la policía va a venir, hay quien en la zona Vente, vente, tú vente Pásame Ubi Estamos en la joyería, boludo Hay gente de rojo que nos quiso, nos empezó a disparar a matar y me bajé a uno Y al otro lo dejamos herido y se escaparon Eran como cuatro Mandale Ubi, mandale Ubi, mandale Ubi, mandale Ubi a Gomi No tengo el teléfono Oh, mirá vos Me dispararon a mí ustedes, boludo, la puta que los parió Miren, bien Improvisá Casi siento oro a ustedes, sí que dejé de disparar ¿Dónde nos juntamos? Miren Peluquería de la playa, ¿les parece? Estamos yendo al... ¿pueden hablar? Sí, sí Garage rojo Estamos todos bien, ¿no? Sí, sí A mí me cagaron a tiro a ustedes, pero estoy bien Por atrás, boludo, por atrás, por atrás Bueno, de acá a la derecha, a la derecha Andá por el pasto ¿Quién me cambió la guía? ¿Quién me cambió la guía? No sé dónde está yendo el... Baby Shark, boludo Por acá a la derecha, fijate Está aquí en garage, eh Derecha, derecha, derecha ¡DERECHA, BOLUDO! Frena, 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 está ahí Espera que acá, capaz hay uno acá ¿Qué? Esto medio secuencia vino, me vio y se fue, eh Está yendo por... está por cubo Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos todos en el mismo lugar Piso 2 del rojo Piso 2 del garage rojo piso de verde rojo ¡Ah! ¡Ah! Boludos, me empezaron a tirar a ustedes La puta que los parió Zafamos de pedo, boludo De pedo Que nos empezaron a tirar, boludo Y encima se me subió ¿Dónde andan? Tío rojo Estamos en el segundo piso ¿Cómo lo dormía ese petón, eh? Nos reunimos Encima, ¿sabés cómo fue la secuencia? Sí, piso 2 Estamos todos en piso Lo estábamos esperando Saqué el celular para hacerle zoom Y bueno, cuando me metí en un callejón Me la hicieron re bien Uno me cerró por un lado Otro me cerró por otro Pero nunca me apuntaron Tipo, no me dijeron arriba las manos No me dijeron nada Como que me dijeron ¿Qué pasa, pa? Me dijeron Como ahí Querían hablar, parece Y bueno, ahí yo me quise escapar Porque obviamente No iban a hacer pollo ¿Y este? Ah, bueno No iban a hacer pollo Entonces me escapé Ya que nadie me apuntó Nadie me dijo arriba la mano Nada, me escapé Y... Y bueno, listo Me bajé y pintó un tiro Me guardan todas las pistolas Porque se va a venir la policía Estamos en un puto garajón De ahí hay gente que viene a guardar Y ya se cae auto Este... No, nada Estamos todos enmascarados Estamos aquí Vamos, vámonos Ya va a venir la policía Vamos, vámonos Gente para secuestrar O sea Ellos van a estar en secuencia, eh Sí, sí, también Tenemos un al azul para distinguirnos Para hacernos diferentes ¿Pero neta, es tuya, Gomi? Sí, pero voy a cambiarla Claro, pero ¿y por qué no cambiar Hay que guardarte en garaja Ahí que había mejores autos robables, boludo Muchos sirenas, eh No sé dónde se fueron todos ¿Todos en autos diferentes? Otra cosa A partir de ahora ya está, ¿no? Pero hay que dejar de guardar todos los autos Sacarlos de garaje central Y dejar de guardarlos en garaje central Si quieren algo más parecido a garaje central El de la otra esquina De los Pigs y cerca de la Grove Ese es el mejor Para la central siempre hay demasiada gente Sí Y atentos que el clima está picando Sí, sí Eso cuando disparen Tienes que estar pendiente Esto es azul, boludo Una casualidad Listo, tengo un autito de cuatro No es mío, así que Vamos a hacer lo que queramos Llevamos todos separados en cada auto Voy a repararlo rapid Auto blanco, en un felon Blanco desconvertible Bájate ahí Ok Están todos de negro ustedes Con bandana azul Bueno, yo estoy todo Sí De negro y con la bandana Y la remera azul Para que me distinga más que nada ¿A dónde vamos? Veniendo con la broma Que se paró hoy En el callejón de La Moon Nations Lo ve Al frente Salch ¿Qué tiene esa Brawler? Espechoso No, no está más igual Esa Brawler Bueno Yo estoy acá A una cuadra de la Grow Quieren venir para acá Y arrancamos todos juntos Porque estamos todos separados En cualquier lado Sí, vamos a juntarnos Cosas Siempre que hacemos este tipo de cosas Se bajan del auto Tienen el arma en la mano Y se suben Si apenas bajan Ya pueden apuntar Yo hice eso y gracias a eso Mate al chaboncito ese Porque si no Nos vemos en el perro No faltan argumentos No falto yo No falto yo Tranquilo Marcos está conmigo Marcos está conmigo Espereme, espereme Que tengo que hacer algo mental Con mi gato mental Que me está rompiendo El mago mental La concha de tu madre Gato Voy por los antojos Estoy en dirección Playa Persiguiendo una EF Con un tipo de vestido Totalmente blanco Vamos Estamos por joyería Estamos adelante por joyería Había sido a la izquierda o a la derecha A la izquierda para Javiería Va para Javiería Va para Javiería Listo Estamos acá Estamos acá Estamos acá Javiería Lo vemos Va para el Giro hacia la izquierda Para el Sí, cruzó Como hacia Cubos Exactamente Voy para ahí No, no, va por 12 Drive Gira para la izquierda Va para el norte Va para el norte Va para el norte Pero sígalo No dude nada Para la Grou Para la Grou Para la Grou Está derecho, derecho, derecho Por la calle de la Grou Para la izquierda Blanca Esto te sigue roto por acá Sí, sí, sí Y sacamos fotos Voy a arreglar el autista La puta madre ¿Todo bien de nafta? ¿Somos? Cinco, cinco ¿Quién habla? Hola Sí Flu perfecto de nafta Hola, hola, hola No sé Hola ¿Qué señal de mierda? ¿Todos activos? ¿No perdimos a nadie? ¿Qué mierda? Me bajé Estamos todos activos 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 Estamos 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 activos ¿Aguien me hizo una moto que iba a por la... por un cachajón? Oh, si. Vaya, dale amorcito al Ricky, pasa que estamos ocupados ahora. Gente, para los que no me sigan en Instagram, me dicen exclamación. Red estruya por Avenida de la Josería. Voy por el Eiff Invader, pasando por la puerta. ¿Están siguiendo a alguien? No. Pero bueno, la comunicación, boludo, para saber dónde estamos cada uno. Excelente, excelente la persona. Bueno, ¿seguimos buscando gente para secuestrar o...? ¿Qué onda? ¿Pero para qué querés encontrar gente? ¿Qué querés hacer? No sabés quién le vende droga, quién le vende arma. Listo, dale una. Voy a robar. Al menos, consigamos un poco de info. A ver si ven a alguien robable. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo estoy yendo para la Grow. Por los Santos Custom. ¿Qué pasa? Me parece que hay dolor de cabeza por mi lado, eh. Es algo, Marco, está silencioso, pero no estaba leyendo algo en el teléfono. Comparte la NIST Personal de Exe. Ahí lo tienen, mirá. Sino exclamación. Redes. Ahí tienen mi Instagram personal, chicos. El primer Instagram es el de Twitch y el segundo es mi Instagram personal. Dejá de fumar el colorado, no puedo. Por los Santos Custom dos motos y un auto, o dos BF. Yo estoy por ahí. ¿Y de qué color son? No sé si lo están robando. Creo que están de negro. Venga, venga. Unいたje deja para la liga. Arriba, arriba. Por donde está el FLACA. Lo cuadran. Lo veo, lo veo. Acaba de entrar, no? No, no, no. Gente, no sé si... ¡Legas, Chile! ¡Para esa sub! Gracias, bienvenida Muchísimas gracias Dejá, dejá, dejá Solo queda poliglasionado Casi life in butter Doblan para la derecha Bueno, lo vi ahí al de la moto, le apunté para robarle todo pero no, era uno que secuestramos como 25 veces y ya está, déjalo ahí Voy a buscar un auto en garage, me quedé solo porque se me vio cualquier cosa Estás en la camioneta conmigo, bro No, no, es que me dejó como que estábamos en otro lugar, boludo Totalmente diferente Uno va al... Al los Santos Custom En una moto está todo el vestido de naranja que le necesitamos robar antes y va un auto con una moto al lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscar a ese Listo, tengo que tapar los Santos Custom Yo estoy acá, eh Sí ¿Una camacho de alguno de ustedes? No Salió a la chapa de los Santos Custom Voy en un auto rojo yo, estoy acá en Life in Better Ok, voy para la Hosh ¿Tiene la lonajita? Lo perdimos, lo perdimos Lo perdimos Acá hay dos de blanco Creo que son de los... Están metidos igual de los que agarramos un rato, eh En la joyería En la manzana de la joyería Me están persiguiendo, eh Estoy aquí, estoy aquí en la joyería Uy, soy una banda, eh Uy, me cagan a tiro La concha de la lora Encima me están dando a mí a matar, walsh Me pincharon en ruedas, me pincharon en ruedas Joyería para el norte Joyería yendo para el norte Nooo Nooo, Microbusi, Microbusi Por zona rica, zona rica, zona rica Acá está el fiamper chuta Uy, pa Mandé, Uy Están todos ahorita en el cuerpo de... Te sigo, te sigo detrás, te sigo detrás Cambien a la frecuencia de emergencia Lo mismo digo Nada, se están cambiando las frecuencias, tranquilamente Mandé, mandé Te sigo detrás Cambien a la frecuencia de emergencia Mandé, 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 Uy Mandé, mandé, Uy A la madrid Radio de mierda ¡Daleee! ¿Me copian? ¿Me copian? ¿Cómo están? ¿Cambiaron de frecuencia? Yo sí, yo sí, yo sí ¿Y... Tibu? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Decime dónde estás Ahorita subiendo otra vez para allá ¿Para dónde? ¿Que es para allá boludo? ¡Mandame Ubi! Ahorita subiendo otra vez para allá ¿Alguna no ya? No Hay un gurú mandando bolto Hay que rescatarlo eh Estoy... estoy donde... donde copo ¿Dónde estás boludo? ¿Me escuchás? Ya vas dame un segundo que tengo a... a copo Y bueno por eso te levanto, te levanto y te salgo y lo sacamos Ya lo saqué, ya lo saqué, ya lo sé Puta madre, ¿Dónde carajo están? ¿Dirección? Puta madre, puede estar mirando Pantame Ubi, boludo No me digas que cayó también ¿Me escuchás? Voy, salch Pero boludo, decime dónde estás y te soporté Ahí te la pasé, ahí te la pasé, ahí te la pasé Ahí te la pasé, ahí te la pasé Estoy solo, estoy solo Pero tengo a... a copo adquirido Ehhh... Vente y yo voy a buscar a... a arco ¿Quién me copio? Yo nosotros Ahí te copio, ahí te copio, ahí te copio Te mando a Ubi Estamos con... copo batido Yo salgo de arco Dale, dale, estaba ahí en la carretera Tengo a... yo tengo a copo Vamos Bueno, bien Tenemos que ir juntos, boludo Si, pero es que eso se separó mucho ¿Y cayó también entonces argumento? Si Este te echo mierda, eh ¿Llamamos médicos aquí? Y podemos sacarle todo y que venga un médico de última acá Lo dejamos ahí Si, no? Si, si Pero dejémoslo... dejémoslo más en la calle Por acá arriba Bueno, por lo menos tenemos a todos Escucha, eh... nosotros no vamos a llevar acá Si, vamos a llevárnoslo a los pies Pero recién lo pedimos, ¿estás seguro? No, boludo Dejame a mí, dejame a mí que vos... bueno Sacate la bandana Deniziarte ¿Dejame a mí, te cúl? Nos vemos! Guarda el arma tuya por las dudas. ¿Querés que revise yo primero? Si. Ok, venga. No me la conté, mirá vos. Va mejor. Traelo, traelo, traelo. Lo atiende la guardia. Pueden entrar, pero está la guardia. ¿Qué haces tú con ese uso? Y no sé, ¿viste cómo quedó? Ahora... Vamos a verlo. No sé cuál es ahora. Vente, ¿tú? ¿Dónde están? Estamos en el hospi. ¿Dónde? ¿Dónde está el copo? Yo estoy aquí con un copo. Eh... Sal, siguiente. Agarra a ver si este auto está abierto. Agarrame. Agarrame. No sé, amarrame. ¡P Extension! ¡Ven! 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 Le doy las cosas yo que dejé hasta acá atrás. Si, si, si. Yo dejé todo ahí. Eh... Ahí está mi arma. Parí Tómelas. Ahí tiene, jefe ¿Como todo? Hay que ir a buscar a... A Virgolini que tiene argumentos para que lo traigan a la guardia Uy, tío, reparo el auto y te voy para allá ¿Lo querés arreglar este? Para Ahora sí A vos también se te cambió la ropa Bajate, sí, boludo, alta paja A la luz está buena igual Sí, sí, sí Uy, ponete los zapatos Tenemos que estar siempre jugando Estás juntos Boludo Estás con hojito, ¿no? Sí, sí Sí, sí Mi último recuerdo es que yo le estaba caleando todo a todos ustedes para que vengan y jamás llegaron Sí, bueno, pero el tema es que... Eh, tío Todo ese desorden de donde estabas, boludo, es como que la desesperación se empieza a mandar Creo que algo le pasó a ti, tío Uy, bueno, mira, estoy viendo acá a mi celu y decí que me avivé y antes de cualquier cosa le pasé la uvia a... a Gomi ¿Sabés lo que tenemos que hacer otra cosa importante? Vos, uno de los contactos, o cuando hacemos estas secuencias, de tenerlo agendado con la A, ¿me entendés? A y el nombre, cosa de que esté primero Salchi? Sí, 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 estoy acá con el... con el literario Pasa que esté primero tiene doble filo también, pero sí, sí, es verdad Creo que es más lo que sirve que lo que no sirve, así que... hay que hacerlo ¿Me escuchás? Sí, sí Eh... No, no está hablando... No está hablando Cambiamos otra vez de radio por precaución ¿Me escuchás? Sí, 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 amigo, pero dicen que no está respondiendo, tío Uy, tío, medio boludo, no corresponde nunca, boludo Eh, pegale un tubazo y si no cambiamos radio Ahí confirmamos, acá, eso, eh Ojo, porque estás en contramano ¿Dónde estamos yendo? Y a ver si lo encontramos ahora, tío, escuchame, 82.1, cambiamos a 82.1 por las dudas Ojo a las contramancias Otra mano, boludo Somos nosotros, somos nosotros Si Traje azul, traje azul ¿Quién está ahí? Nosotros Nosotros, nosotros Nosotros ¿En qué radio están? 82.1 Estamos al lado de la tienda En la esquina Ojo Atentos que la joyería está en amarilla Pasó, ¿no saben qué me pasó? No No, te encontramos ¿Saben qué estaba haciendo? Estabas con argumentos vos Lo fuiste a buscar a argumentos Estamos tiroteándonos contra uno de blanco y rojo ¿No? ¿Me cambio entonces ahora con esa? No, así está bien igual, eh Va, va Mientras tengas algo azul Nos fuimos Un momento Habló por radio Habló por radio Ajá, ¿cuántos somos? ¿Y en qué autos andamos? Y que Hay que Hay que acostumbrarnos Que hay que tener esa venita preparada Antes de que hacer cualquier cosita Y otra cosa Cuando caleamos las cosas Traten de llegarse al cal Al menos O sea, traten de estar atentos a esas cosas Porque si no vamos a andar uno en un lado Otro en otro Y nos van a agarrar a uno Y nos van a hacer mierda Lo hago yo ¿Cuántos somos? 5 1, 2 ¿Para cómo andas tu vestido? ¿Y tú? ¿Y qué? Pero para nosotros Que somos los copilotos Antes de que vos, boludo Deberíamos mandar ubicación nosotros Quizás La última Pero igual tenemos que estar juntos O sea Hay que estar juntos Si nos movemos juntos Estamos chill Pero si vamos uno para acá al lado Es un quilombo A la mierda Sí, porque estaban en la joyería Estaban en la joyería Ahí, viste que avisaron Bueno, mejor Vamos a aprovechar Vamos Dios ¿Ese auto es de alguien? Sí, ahí está Ángel Vamos a movernos juntos Dale Boludo, qué bueno es esto de subirte con el arma en mano Sí, sí Y es que es una ventaja atroz, boludo Esperá que me... Ah, estamos todos juntos Bueno, vos si cruzas el auto Cruzalo para tu lado Yo me bajo y quedo medio regalado Pero ustedes dos se bajan con la protección del auto Ok La cruzalo para vos Yo, bueno Me bajo Allá veo un auto atrás, eh Veo un auto ¿No se, seguimos? ¿Qué color? ¿Cuál decís? No se fue la mierda, pero allá La moto nos pasó por al lado, eh Ah, está, ahora sí Estamos todos juntos Ok, acá veo un Corvette Creo que era... Uy, no tengo nafta La puta que te parió Acá tenemos una estación cerca Acá tenemos una estación cerca Ajate, ajate Bueno, ¿tenés arma? Uy, bidón vacío Nadie tiene Yo, yo tengo, yo tengo, yo tengo Va a cambiar, creo que una Que no sé Deberíamos andar más en moto Sí, sí Oh, yo voy a buscar mi moto Vamos a hacer una cosa Si nosotros le damos una advertencia Obviamente Y vemos que no la respeta Le tiramos más tarde No, no, no Uy, me hicieron ocho veces hoy Tampoco como se vuelve De arriba del auto No lo vas a tirar a matar No, una forma de decir No digo de arriba del auto Pero le tiramos a matar O sea Por ejemplo Yo a veces estoy de la moto O me bajos y le tiro la rueda igual ¿Entendés? Tipo, no Vamos a tirarle a matar No, si te bajaba de la moto Tirale a darle duro Sí, sí ¿Qué? Somos 9.39 Gente, épico Vamos que quedan siete horitas, eh Quedan siete horitas Vamos, vamos, gente Estoy bastante DR Se picó un poco todo ¿Y ese niño Bala? Ya demasiado tarde Pero ustedes Si tú quieres hacer algo Pero tú veas movimientos Pégatela atrás Los dejas pasar Y deja que se te vayan El primero que veamos Paz, eh Sí, pero vamos Juntos En manada Los hacemos mierda Siempre mantenerle Igual la distancia Por el tema del shock Ojo que te adelantaste mucho Ángel Poli ¿Qué estás, moto? Depacito, depacito Más adelante Tirando por la Santa Cruz Ey, 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 ey Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto ¿Peguemos ese mismo de la moto? Sí, pincho Yo, yo, yo No, no, yo estoy tirando Yo estoy tirando Yo estoy tirando No, animalito Animalito Tranqui, tranqui A la rueda igual le estoy tirando A la rueda Sí, sí, fue a la rueda Fue a la rueda Era yo Que estaba acompañante Se bajaron Se bajaron Se bajaron Se bajó Se bajó Se bajó Este, mira Este, mira Este Abajo, abajo, abajo Ya, ya Subió la torre Ya está Ya está Vamos, vamos, vamos Vamos la poli Vamos, vamos Dale, que está la poli Dale, que está la poli Dale, dale Encaro para el mirador Te sigo, te sigo, te sigo Te muevo la poli atrás Te muevo la poli atrás Dale, boludo Pero que hacen Está roto el auto, boludo Bueno, ahorita ya fue Me voy a tener que bajar los poli Tomen cobertura Tomen cobertura Bro, no hay nadie Vengan, vengan Eh, pinta a bajar los poli Tomá cobertura Cúranse, cúranse, cúranse Subanse al Shafter este de mierda Subanse Llegando, llegando No Y... Virgolini ¿Qué pasa, boludo? ¿Dónde están? Estamos por las casas de mansión Las mansiones Por las mansiones Yendo para... No viste, no viste Somos el auto negro Yendo para el garage de la mansión Yendo para el garage de la mansión Cruz Andá para el garage de la mansión ¿Para el garage de qué mansión? Este, el que estaba ahí al lado, boludo Me llevo un número prepago Buenas noches Me comunico de parte de los prestamistas Si quería un estatus de su organización Si requiere de nuestros servicios Ni en pedo Le pasó nada Qué playa Ahí teníamos una BF para agarrar, eh Te agarré, pincha Mierda, que no te escriban más Sí, eso ya me escribieron un par de veces encima Y al final Eran unos guachines Esa es la máscara, aquí La máscara, la pistola Ey, ey, puso de sitio Hola ¿Pero qué quieren hacer acá? No, no, juntarnos Quiten ese auto de ahí Ahí viene la policía Yo que ustedes me voy ya Porque ya me tiró Hay que arreglar un poco los autos Están hechos mierda, boludo Acuérdense de subirse con el arma en mano, eh Es lo que acabo de hacer Si fuera por ti ¿Para dónde arrancamos? Me cogería tu mamá Bueno, tenemos dos BF400 y este Shaster negro Uy, ¿y este y este se regaló? No, no, no Estaba en estado vegetal ese Que haya primero el del auto Guarda Uh, uh ¿Para qué ranca? ¿ thrale queverständlo? Amén Gracias 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 Gracias. 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 Avisen que frenan. Avisen que frenan, hijos de puta. Vamos a cargar nafta acá, vamos a cargar nafta acá. De aquí arriba las... ¿Dónde? Acá a la derecha. De tremenda mujerzuela. De tremenda mujerzuela. Mira, vamos güey. Menos mal que es morocha. ¿En qué andan, cariño? Cariño. Se andó lento. Cariño, maneja, cariño. Te agarro la palanca, cariño, cariño. Vamos a cargar nafta, guachu. Vamos a cargar combustible. Ay, querido. Cariño. Es inmanejable, entonces se puede ser la Josemay de... Ay, sí. Se ve ahorita, gente, eh. Cuidado, trae con despacidad. Con despacidad, por favor. No. No. Uy, boludo. Ya no hay truco, nuevo. Compren bidones. No prendemos fuego. No deja cargarle. ¿Qué es ese ruido? Me estoy cogiendo a tu mamá, José. ¿Cómo la tenés con esos pedazos de chupapito? Cariño. Voy con vos y vamos dos, dos, dos. ¿Qué onda, eh? Están todos con bidones, ¿no? Ah, sí. Cusa, ahí sí la saca la usa. A ver, los chinos te voy a cusa. Siempre te vas a parar tu usa. Me cojo a tu mamá la cusa. Mira, mano, pero me puede explicar qué hace caminando arriba en el techo del carro. No, y mira el otro, se monta también. Estamos esperando a que termine el carro en alta. Dale, vámonos. Pará, arreglen ese auto. Arreglen ese auto igual, primero. Tranquilo, si quiere manejar. Decime, dejame manejar. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Se subieron todos con arma en mano? No. Con arma en mano. Frenen, 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 frenen. ¡Guarda el helicóptero! What the fuck? Frená, frená, frená. Cayó otro por allá, dos más cayeron allá. Poporobos. Vamos ahora, es central. Para. ¿Y a qué mierda voy a garaje central a buscar tu puta arma? Y si... Bueno, no. ¿Y si tienes una moto, a quién vas a ir a garaje central? Che, vayan de uno a garaje central. No, pinta que caigamos todos así, resecuencia. Para, argumento. ¿Vos no tienes arma? Sí, que tengo arma. Ah. Me había cagado ya. ¿Cómo baja la velocidad esta moto? Es tremenda. Sí, sí. En unas semanitas, va a durar unas semanas. No se te escucha, no se te escucha. No se te escucha, no se te escucha. Mal pega, hay que sacar todos los autos del garaje central y guardarlo en otro lado. ¿Verdad? Un check de madera está ahí. El garage de la Groce, que es la misma distancia y está menos habitado. Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a buscar Espera, esperate, esperate Necesitaba un poquito de este rolcito gente para despertar ¿Quieren un poquito mas de épica? Bueno, que pinta la de robots Secuestrar No se deja Dale, parate Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Con la mano en la cabeza te vas a bajar Abajito Voy Vamos, vamos Entrega todo queridita Dale, acerca el carro, acerca el carro que la montamos en el carro Acerca el carro Dale, dale, si, si, si Llevalo, llevalo, llevalo Entendete con el auto Monten esa mierda Atale la mano Vente, vente, vente Vente, súbete, al auto Al auto, al auto querida Bien Atale las manos, sacale ese... Apurate mamá hueva que viene la policía Atale la mano, atale la mano, atale la mano Viene la poli, viene la poli Rec gift Imp燥ación, dónde van a ir No vio No se vengo Se cortó, ¿qué? Tienen cola, tienen cola Uh, nos cruzamos una moto con dos de blanco y rojo, ¿eh? Y enseguida hablaron por radio Voltea, voltea, subieron Nos bajamos, nos bajamos, nos bajamos acá Tom, Tom, Tom Tom, Tom Eh, como hacia la favela, 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 rápido, rápido Son dos autos, una moto y un auto Véngase, ya La de la favela, Rey La de la ciudad, te paso, Ubi Mandame a mí también A Pichu, a Pichu Dos KM Otra vez he parado, es la puta madre ¿En algo? Veo un auto que está yendo, yo voy atrás, va un auto para ahí también, eh Auto con luces de neón rosa, auto con luces de neón rosa, está yendo para allá Ok Voy por la back, yo, voy por la back, dobla a la derecha, está yendo para ahí, está yendo Los techos de la favelita esta, uh, está lindo, eh Está yendo para ahí, eh Ojo, ojo, va por ahí, eh Sube arriba del techo, que venga, si tienen huevo, los voy a mandar a dormir a estos hijos de puta Ey, ¿y la flaca? ¿Quién la tiene? ¿Quién está con una luz de neón? ¿Quién está con luz de neón verde? Luz de neón verde Sube luz de neón verde, sube un auto con luz de neón verde Es más, cara, ¿quién viste? ¿Cómo tragas plomo que se llegue acá? ¡Echo, venga, estoy! Uff, si paró plomo Creo que uno está en mi sultán, que me robaron Estoy en los techos, eh Yo estoy rotando, estoy rotando, estoy rotando De acá, de donde estoy, no veo a nadie, eh Yo estoy en la montaña ¿Y la mina? Estoy saltando en todos los techos ¿Y la piba? ¿Dónde está la piba? ¿Dónde está la piba? No me digan que la perdieron ¿Y si nos dispersaron? Lo, lo, escúchenme, yo estoy enfrente de la montaña Te cagaron los putitos esos Sí, pero perdimos a la putita esa también ¿Pero no estaba arriba del auto? ¿No le traen las manos, nada? Yo le traen las manos, le trae de manos a mis pies, pero, we No se puede vivir, lejos, me peina la zona, me peina la villa Lo que tiene la moto, vamos, uno sube, uno baja Estaba en la montaña y no veo nada todavía Tengan cuidado, estaban subiendo para la montaña ellos, para la favela Arbusto, me lo checan, me checan los arbusto Un poco les veo el auto Estaban, estoy seguro que era mi sustento Espera, espera, a ver Ah, no, no, salcharon Eh, voy a chequear un poco desde la montaña, arranquen, eh Voy a bajar un poco Hay, hay un auto abajo de todo, hay un auto abajo de todo Traemos la, traemos la guaga, ché Bueno, si quieren me mando Pero, tienen fritiro Yo te digo que había un auto rosa y uno verde O sea, hay dos autos abajo En medio de tu círculo Tengo una moto con dos de los coches La última, anda y te da un tirito y después volvé La tengo, la tengo, la tengo La corté Venga, venga La pregúntala, no, tráetela pa'ca No parkour, eh Alguien que vaya a tirarme un tirito, eh Amistoso Pa' cagarnos bien al tiro Que estamos re de la posición, bro Y si viene la poli, le damos la poli también ¿A dónde estás vos? ¿A dónde la encontraste? Estoy abajo, prepárense Voy a mandarme, eh Camila adelante, dale No te regales Corre, 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 corre Corre, 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 dale Corre pa'lante, corre pa'lante Corre pa'lante que te vuelvo a la cabeza Corre ¿Dónde estás, dónde estás? Yo voy pa' allá Si no me escuchan en 40 segundos Aquí la llevo como si tuviera ¡Vienen por atrás, vienen por atrás, vienen por atrás! ¡Vienen por atrás! ¡Por el puente! Creo ¡Oh, el del puente soy yo! ¡Ah, qué pelotudo! Me cagué todo Le cagón, eh Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo Pero estás de blanco, ¿no? Voy a azul, voy a azul, estoy subiendo No hay nada, no hay nada, no hay nada Estoy pasando, estoy pasando Se cagaron entonces Se cagaron, qué putos que son, cómo se cagaron Eh, yo estoy, no sé Tengo algo en la mente que se esté Cuidado Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Tienes la mente? El río Y no sé, esta no se escapó para mí Que este mamagüeo la dejó ahí todo enamorado No, pelotudo, ¿qué estás hablando? La dejate ahí Perdón, es el amigo Yo la amarré, yo la amarré, tranquilo No la dejé ir, amigo, es esa Mira, que se sea la misma ¿Qué le querés hacer? No, nada, hay que... No sé para qué idea la tenemos Chávez, no la saques información, amigo Ya, yo a mí ya... No quiero que se sienta amenazada por nada Largala de acá No, no, que eso, eso, sí Sacala, no hay que sacar la información Cállate, te estoy hablando, te estoy hablando Déjame que te estoy hablando, no me escucha Secuestramos sin saber quién era Ahorita me acabo de dar cuenta quién era Largala, yo le dije a este cuando estábamos arriba del auto No la secuestremos, amigo Sí, sí, yo te dije No, no, te dije yo O sea, ya no tenemos nada para... Bueno, andás en tu una tienda, andás en tu una tienda, andás en tu una tienda con ella No, no, dejen ahí, dejen ahí, ya Se cortaron comunicación, muchachos Dejen ahí, dejen ahí Dejen ahí, vámonos, vámonos Sí, sí, sí Vámonos, dejen ahí, dejen ahí, vámonos Yo le corté comunicación y en la TV de mano Y pies No sé cómo mierda se escapó, pero bueno Hola Posición en sí, posición en sí, no sólo vamos a provocarlos Escuchen, igual había dos autos abajo antes, capaz se movieron Hay que tener cuidado Aquí mismo, mirá, ahí donde estaba el carro Ese carro bloqueando así la ruta, de ahí de la izquierda Te salen, marito Te vuelan la mocha Pará, escuchá Repará autos, repará autos, repará motos, todo Falta si nos sacan humo, boludo, es perdida, el tiempo al pedo Amigo, porque en la primera que tocás algo, cagás Subite No, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, pelotudo Mano, what, what Qué pelotudos que son, boludo, me quitaron toda la vida No, pero eso fue, mano, no fue en ninguno de los dos No te olvides que tiré su postiquín No fue ni él ni yo ¿No fuiste tú, va? No, no, no Yo ni me está moviendo, no sé, fue cualquier cosa ¿Quién tiene un moti? ¿Quién tiene un moti? Che, voy a circular la zona, boludo, no podemos estar parados acá Ahí vengo Voy a controlar la zona Guarda, guarda, guarda Estoy segurísimo Y va bajando una moto, va bajando una moto, y va bajando una moto de tierra Traten de secuestrarlo, pero obviamente no se va a dejar Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando Viene un sultan también, ey, viene un sultan también, viene un sultan también Sí, sí, eh, es un sultan Suba, 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 suba Es mi sultanis, es mi sultanis, es el que me robaron, eh Listo, listo, tráiganos para acá Son pendejos Escuchen, voy a tomar montaña Voy a tomar montaña ¿Lo visualizan dónde están? Voy a tomar montaña Arreglame la moto ahí, mando, por favor Tengo la altura de la montaña, voy a poder ver todo Cubran, que estoy reparando una moto Igual, ojo, que te necesitamos disparando, no flanqueando No, no, ya sé, pero pará, dejame ver primero dónde están Nosotros estaríamos la high, tenemos la ventaja ¿Por dónde están? O sea, que siguen ahí No, de aquí Dejame ver Hay que dispararles, boludo Vamos a, Pablo, de otro lado, marico, necesitamos ir al hospital, ¿no? Eh... Tengo la altura, esperen un poco Ya les canto todo, ya les canto todo, esperen No vas a ir a ningún lado, quedate quieto, toma El hospital es para maricones Se soltan estas dos cuadras de la bajada Dos cuadras de la bajada a la izquierda Salen y a la izquierda, están ahí clavados, están estacionados Son dos autos, dos autos Pinta, pinta dispararles, boludo, para que vengan los hijos de puta ¿Les dispararon a ustedes? No, no, no ¿Vamos, o sea? No, 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 uno está quieto Están ahí, están en la rotonda, hay una rotonda Y ahí tiene que ir uno solo, porque si van dos, listo, perdimos a dos Tiene que ir uno solo, en moto, bien ágil, no en auto Listo, va, tío, posicionense todo en la izquierda Esto déjenlo donde estaba, ahí cortando No, lo dejé un poquito para abajo Bien, bien, bien Ojo de los celulares, borre el mensaje, todo No, no, me caí, la montaña No, no, ah, uh, no, muero, muero Ah, uh, 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 ah Y cancelen, cancelen No, ok, no lo veo más, eh No me digas que vos también te caíste Muchachos, me dicen ahí si ya están todos, si los vieron a todos o cayeron Cayeron todos, parece Y hay que ir, no? No podemos matar nada Si, yo de acá arriba no veo nada Bueno, vení con la moto y quiero buscar a esto Vení con la moto Vení con la moto al pasillo de la villa En medio de la calle Pasamos a buscar Vanca, vanca que estoy chequeando igual a la altura Voy a subir un peluche a reparar el auto ¿Dónde está copo? Bajo, me imagino Me parece que se fueron, no los veo más, eh A ver si rescato a como Moto, hay una moto abajo, hay una moto abajo Hay una moto abajo Una moto, una moto, una moto pasó por la villa, me choco, me choco, va la moto para abajo Cagala tiro, dale, cagala tiro Hay una moto yendo para abajo por la villa, me choco Pasó una moto corriendo, me cagó a tiro, me choco, me choco ¿Sabes lo que es? Era uno solo Está el jefe caído Dejan de disparar y bajan todos de ahí a buscar el jefe aquí abajo Están yendo ya Ahí está Ahí está, aquí lo tengo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está El tema es que para bajar tenemos que ir para ahí, así que estén atentos Eso lo justamente iba a decir Bajando, 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 bajando Ojo que ya saben que nos pueden rodear por atrás ellos, eh No le quites la máscara todavía No le quites la máscara todavía Lo llevas vos, yo voy a ir a moto, lo cubro No, boludo, bajame Vamos, cortalo Esa gente nos va a estar esperando ahí abajo, así que Escuchenme, escuchenme, están abajo Pero están un poco escondidos, si nos salimos por la derecha Acá a la derecha, síganme, nos vamos bien Y déjame ver si este carro pasa Es bajito, es bajito Probable Mi madre, que auto tan mierdoso, de verdad Tenemos que salir para la derecha, eh Para la derecha Cruzá acá, cruzá a fondo, cruzá a fondo Sácalo por acá, sácalo por acá Rodea todo el gimnasio para atrás El gimnasio, el... El casino El casino El... 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 Venga, espera de acá. Verga, pero todos estos autos que te dejan andan... Eh, ojo con el de la Brabler. ¿Sabes que eso se te escucha o no? Sí, pero ¿me escucharon ustedes nada más? Porción. Eso. Suelte, suelte. Una cuadra de distancia y ya nos ponemos la Mascaruki. ¡Uy! Me escondite esto del auto. ¿Dónde están? Puedo decirme, agarro otro nuevo, ya va. Porque te quedo inservible. Dios mío. Hijo de puta. El sultán recién estuvo acá, eh. Acuérdense de bajar y de subir con la... Con el escupe bala. Compa, si viene la poli le damos a la poli, eh. ¿Dale? Ok. Se están portando mal los poli. Ah, iba a hacer buen tiroteo a la puta madre. Era arrullarlos por atrás. ¿Sabes cómo los arrullábamos por atrás? Teníamos la visión de todo, teníamos la visión completa. ¿Dónde están? Si, no, no me la pongo a propósito. Eh, cerca de la estación... Uh, acá hay este. ¿Dónde? En dos autos. En el cine, ¿viste? Pero en el cine, ¿qué es la grabación? ¿La casa de grabación? ¿Las oficinas? Hollywood. Sí, sí. A una cuadra hacia atrás. No les cabe una. Este es todo enmascarado. Y con el arma en mano lo arregla. Sí, en total. Y vestido de otro color. ¿Qué van a decir? Uno de azules mecánicos. Nada más. No, por eso digo. No te cabe una por huevo. No me enchipa huevo lo que digan. Se están choreando un vaco, parece. Sí, sí. Si cuando pasamos había auto en la puerta. Vamos a buscar a estos putos y vamos a darle. Portagón. Cuál es? Cuál es? Ah, lo que nos estaban esperando allá. Mirá que este vuela, eh. Ya sabemos que están en el sultán de... Ese vuela. No te vayas muy solo que eso vuela, eh. Vamos a ver exactamente dónde están. Y mirá, salieron para el lado de la Grow Shop. Ellos salieron para el lado de la Grow Shop. Están. Nosotros pasando por el Garaje Rojo. El barrio de los chinos. En la esquina. El Vans. El Vans. Donde está la salida del subte. Yendo para el Garaje Rojo. Por el Garaje Rojo yendo para Cubos. Doblamos a la izquierda, hacia el norte. Vamos a salir a la tienda de ropa que estaba antes del túnel de ayer. A la chapa va esta. Sí, por eso. No te vayas mucho. ¿Ya estamos todos juntos? ¿Estamos todos reunidos? No. Bueno, el puente, el puente, el puente que une... Puente hay mucho en la ciudad, mi rey. Pará, por eso el puente que une a los Santos Custos. No, no. No. Doblamos en la cuadra de la Grow Shop. Para la izquierda. Se tiene ropa, se tiene ropa. Vamos a poner al que está allá de atrás. Uy bro. Santos Custos, ¿no? Santos Custos. Hay un auto allá adelante ¿Estamos en el taller de los Santos Custom? ¿Estamos todos? Transimente, vete para los Santos Custom Salida del plan B del otro día ¿Qué vehículos estamos? Yo estoy en el de colorcitos Yo estoy en los Santos Custom, ¿ustedes están adentro? Al lado tuyo, justo al lado tuyo Hay un auto... ¿Vos es el que tiene neón rojo? El auto negro con neón neón rojo Este es un sultán 4, puertas gris saliendo en la salida del otro Ahí está, al lado de tuyo No, ese es mi auto boludo Tengo el auto, tenemos el auto Ese es mi auto Vamos a buscarlo dale, vamos a recuperarlo Atrás nuestro boludo hay un sultán No, pero es Koso boludo Si boludo ¿Seguro? No, no es el No, no es el Tienen bandana roja amigo Ah, ninguno de ustedes los veo Vamos a darle Son esos Son esos Son esos Son esos Son esos Los mismos Igual nos estaban provocando eh Ojo para donde nos llevan No, 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 no No, no, no No vayan, no vayan por ahí No vayan por ahí No, no, no Vení por acá Vení por acá y lo acorralamos por acá Vamos a entrar ¿Por dónde? ¿Por dónde? Garaje rojo Garaje rojo Venía garaje rojo Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Viene una moto por acá eh Garaje rojo Dale Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno No, 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 no No, no, no No lo sigan No lo sigan No, no, se metió Se metió, se metió Es una emboscada Guarda, 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 guarda Corran, corran Me disparo como una pistola El vidrio Tengo el parabrisas sentido El bájima me mata Ay, Dios mío ESTE ATRAVESADO BRO Me pincharon ruedas, me pincharon ruedas, atras, 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 atras Bajan todos Bajamos, pongan esa coberta Atras, atras, atras Mi coberta, mi coberta Mi coberta, tenes mi coberta, dale No se cuales son ustedes y cuales son los otros Seguro de lejos Tranquil Se metió una gala roja Cuidado que va a llegar la poli, igual preparen unos autidos Suba, subite, 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 subite Subite aca Me meto al estacionamiento este que esta aca No es un estacionamiento, ah si es un estacionamiento Estoy arriba, estoy arriba, quien esta corriendo desesperado por la esquina Yo sigo en el auto de color De negro corriendo a un auto a la camioneta No, yo, yo, yo Deo a uno de negro pero no se quien es, boludo Es nuestro, nuestro, nuestro Ya, 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 ya Se siguen dando, se siguen dando masa, boludo Se siguen dando, se siguen dando masa, boludo Vamos, 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 vamos Adelante, boludo, donde estaba antes, adelante Agarra rojo Me escucha? No se te escucha si estas hablando, compa Agarra rojo, boludo, agarra rojo Volve, 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 lo estan cagando a tiro No se te escucha, no vaya solo, no vaya solo Hace rato no se te escucha, donde estaba la rojo Izquierda, 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 donde estabamos antes Tarda 2 horas, boludo, ya lo bajaron a todo, dale Veni, veni para mi, a tu derecha, a tu derecha Acá a la izquierda, acá a la izquierda Dale, dale, dale Veni, me beso a mi, me beso a mi, dale, dale Dale, 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 dale te curo, te curo, hay una moto allá Tua a una altura, acá tenemos ventaja Acá tenemos ventaja, acá tenemos ventaja, venga 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 Yo a los ostros, boludo Suban, suban, ellos estan allá Sube, 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 sube Oh, escápate, escápate Oh No, lo estoy dando pero estamos muy lejos, boludo Atrás, atrás, atrás Dos para cada lado, dos para cada lado Ojo, ojo con disparar dentro de nosotros Por atrás, ojo, ojo que nos vienen por atrás Copo, copo conmigo, copo conmigo, allá están Yo estoy con vos Rojo, allá adelante, a la izquierda ¿Lo viste? Muerto uno, muerto uno Sentado, sentado, sentado Listo, bien Gomi, bien Gomi Bien, bien, bien Sentado, maldito Tanto acá, tanto acá Puta madre, boludo Baje uno, baje Boludo, no sé por qué, ¿vieron lo que me pasaba? Se me iba agachado el personaje de mierda Ey, la poli está en un cumple, gente ¿Por qué se manda? Es que ahí es lo que no entendemos, muchachos Nos mandamos abajo Y tenemos altura No, el lead vino bien conmigo No, el Gomi es el que está al lado mío Esperá, le pasó lo mismo al Gomi Miren al Gomi Está con el bidón de nafta, boludo Sigue vivo, sigue vivo Ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros Sí ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me la cortes hermano Lo bajé encima, lo bajé Lo bajé hermano, lo bajé, lo bajé, lo bajé y me cayó uno para atrás Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo bajé y me cayó lo otro, cuando lo escuché iba a rodar rápido, no, no llegué Estaba re lejos el otro amigo A ese chabón lo era rodar y meter un cocazo Y sabes que, pero quedo rohanaba, acá Ah, bajamos uno con el gom y me bajé otro yo ahí Bueno, hice todo lo que pude gente Tenía pocas balas Hice todo lo que pude, me bajé a uno y me cayó el otro por atrás amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?